muy bien directo hoy vamos a hacer un estudio anatómico que tengo preparado que voy a preparar para el próximo curso vale voy a aprovechar aquí en directo para hacer algunos de los contenidos que voy a hacer para el curso online vale así que bueno así lo veis un poquito de mientras vale porque bueno digo si tengo que invertir tiempo en hacer todas las cosas digo pues las baterías vamos a hacerlas aquí en directo entonces bueno nada como siempre de muy resumida forma vamos a ver un poquito los comentarios del canal los comentarios que vais poniendo los vídeos del canal vamos a ver un poquito el disco que habéis subido por discord y comenzamos con el esculpido vale si estáis viendo esto en diferido en youtube el esculpido la parte del esculpido la veréis en cámara un poquito rápida vale como como he acostumbrado en estos últimos vídeos y nada un poquito más que sepáis que el curso online está todavía está todavía con las matrículas abiertas vale así que si queréis hacer la reserva también podéis hacerla en aswellstudios.com y una cosita importante debido al fallo de la web que hubo en los primeros bueno hasta hace tres días hubo un fallo de la web de contacto con lo que vamos a ampliar el periodo de descuento vale de descuento así que vamos a pasar los periodos de descuento de junio a julio vale entonces bueno debido a ese fallo que es culpa nuestra evidentemente pues vamos a ampliar vamos a llevar más allá digamos el periodo de descuento vale entonces nada y que tal estás hables a la hora de comer ya lo sé ya lo sé es que no tengo no hay tiempo no hay tiempo material para hacer todo y bueno es lo es lo que me toca ahora mismo así que ya lo siento ya lo siento por las horas sé que son un poco raras un segundito que otra vez me vuelve a fallar esto joder es que la verdad que esto me 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 a ver un segundito aquí estamos ahí está vale pues aquí estamos en en los vídeos del canal no sé cuántos vídeos llevo sin leer vamos a hacer un vistacito vale ya sabéis que voy a intentar leer todos que pueda vale estos todavía no tienen el corazoncito así que no he leído todavía pongo los corazoncitos después cuando cuando haya leído así que Hugo Arrigada que gusto volver a ver los tutoriales es que los extrañaba un montón hiciste horas con tutoriales como este y me trae mucha felicidad a ver cómo has ido te mando un abrazo un abrazo a ti Hugo muchísimas gracias por el comentario de verdad muchísimas muchísimas gracias de verdad otro Hugo me parece buenísimo que estés de vuelta estas noticias son muy útiles así que muchas gracias muchísimas gracias también por tu comentario ya tengo preparados unos cuantos tutoriales vale espero que os vayan gustando los tutoriales que voy subiendo así que bueno vosotros vosotros me diréis incluso si queréis algún tutorial concreto me podéis poner por ahí vale por por los comentarios vale fíjate en el cuarto madre mía que tiempos que tiempos me gusta decir que tienes detrás muy buena calidad de los vídeos Altair muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias es lo que trato y todavía falta aquí un poquito bueno aquí no se ve pero este huequito se va a llenar vale lo que pasa que bueno todavía no no se ve vale o sea no se ve no todavía no está lleno nos extrañamos los tutos muchísimas gracias de Julián o Julián no sé cómo quieres que pronuncie pero muchísimas gracias de verdad muy buen vídeo gracias Sergio muchísimas gracias a ti Andrés muchísimas muchísimas gracias Peña Calaido ¿qué tal estás? bueno ¿qué tal estás? parece que estoy hablando en directo pero no estoy leyendo comentarios muy buen vídeo gracias Sergio muchísima ah esto he leído perdón perdón Alchemist Wisdom buen día Sergio muy buen día ¿qué tal estás? ¿qué tal estáis? una pregunta es esta ¿tu monitor qué resolución tiene 4K? porque se ve muy pequeña sí es 4K sí resolución 4K así que toda la interfaz es más pequeña de lo normal me gustan las interfaces pequeñas para los programas como 3D y tal para que quepan más cosas si te extrañaba Enrique muchas gracias aquí estamos de vuelta de nuevo aguante la Dynamics totalmente Dynamics es Dios Dynamics es Dios así que muchas gracias por vuestros comentarios por aquí de verdad muchísimas gracias vamos a ver un poquito también los siguientes vídeos a ver si tienen algún comentario por ahí ¿vale? este tenía un gran platino yo tengo pendiente pero tengo 575 platinos madre mía señor padrino eso son muchos platinos madre mía pues pues entonces muchas gracias por el comentario y bueno volvemos con los platinos también otra vez bueno hasta que se terminen tengo unos cuartos guardados así que no buenísimo volver a ver los trofeos otro que se suma a la lista felicidades que he quitado muchísimas muchísimas gracias vamos ahora al vídeo este es el vídeo que subí que bueno no tiene comentarios simplemente es un una aclaración de los correos ¿vale? y en este vídeo tenemos un comentario a ver Evelyn estoy combinando si te hablas con Daz 3 de estudio para hacer pequeña desanimación porque tú tuviste un problema con unas zapatillas de tacón alto donde he transferido mi figura Genesis 8 female vale o sea que has hecho como un zapato y has transferido al programa de de Genesis 8 female ¿no? o sea que diga es que ah vale que tienes una figura de Genesis 8 female supongo que sea algún tipo de figura alguna marca de figuras ¿no? o sea digo yo no lo conozco me suena nada pero no lo conozco tampoco la zapatilla se abre un poco de la suela y deja parte del pie esto es muy interesante porque al modelar la zapatilla solo deja ver parte del pie se abre un poco la suela vale Evelyn por favor para que sea un poquito más visual me podrías mandar imágenes al Discord que vamos a verlo ahora en Discord así que si estás viendo este vídeo por favor manda manda imágenes al Discord si puedes ¿vale? por eso se abre la web vale vale o sea que mete receta a Brass ah vale o sea que no juntaste o sea no funcionaste los vértices y en Discord se abre ¿no? vale hay alguna manera de corrección que tienes que hacer el modelado desde cero sí si simplemente son vértices que no se han unido simplemente no se tiene un control de Discord de estudio que no deberían tener una herramienta de poder unir vértices no debería ser más difícil que eso según entiendo o sea vas a tener que tienes una geometría como que está junto pero los vértices no están juntos están como separados entonces cuando haces animación o alguna historia se te separan las piezas ¿no? en vez de ser todo una misma manera entonces simplemente con unir los vértices lo que pasa es que en DAT3D Studio sí que no tengo ni idea no he tocado nunca el programa sé cuál es pero no he tocado nunca el programa así que en concreto no te saldría a decir no te saldría a decir pero bueno si ya se respete a mí es muy sencillo después lo podemos ver en un segundo y eso pues que puede ser algo sencillo bueno sobreentiendo puede ser sencillo ojalá sea sencillo así un saludo desde España a México un saludo pues eso vamos a hacerlo ahora en un segundito pero debería ser sencillo pues comentar que yo vivo en Tailandia y tengo una buena conexión 1500 y siempre que intento entrar en los cursos Lens nunca me he cargado debería en este momento vamos a entrar en los cursos un segundito está cargado los recursos cargado bien o sea a mí me carga bien no sé si a vosotros os carga bien o lo que fue pero a mí lo que me carga no sé a vosotros os carga bien la web ya no es por preocupación porque también por ahora por lo menos lo que estoy tocando no hay también tutoriales a ver vamos a ver todo carga yo creo que todo bien creo que como estáis podiendo ver aquí en directo creo que me carga todo bien igual puede ser es que no tengo ni idea no sé por qué puede ser pregunta para la impresión ¿hace falta retopología y proyectar los detalles o con la mano que dan los detalles hombre es suficiente según para qué proyectos pero a mí siempre me gusta hacer para que quede todo más limpio superficies más limpias perfeccionar todo pero se puede perfectamente hacer en Dynamics e imprimirlo y más si son pequeñas pero yo soy parcialario de limpiar las mallas yo soy parcialario de limpiar las mallas así que eso yo voy a girar un poco para que se me cumple un poco más la cámara ahí está yo soy parcialario de limpiar las mallas vale entonces eso vamos a ver un momentito el Discord vamos a ver el Discord vale ahí está el Discord siempre me sale este mensaje que raro a mí a mí o sea me acaba de entrar donde has puesto yo creo que este de carga estuve en mente pero a mí nada que raro que raro o sea por el servidor que igual por porque estás en Tailandia o sea no sé no sé voy a apuntármelo para ver igual porque es alguna limitación del servidor en algún país o al momento servidor Tailandia voy a apuntármelo por acaso porque no realmente no sé no sé qué puede ser pero me lo apunto y así bueno así por si acaso lo pregunto y veo qué pasa vale bueno aquí por cierto si estáis interesados en el curso por lo que sea no os carga la web o os ocurre algo con la web sí sí ya lo sé ya lo sé voy a voy a verlo muchas gracias por decirlo muchas gracias por decirlo si no os si no os carga la web me podéis contactar por aquí estudio.co vale me podéis contactar por ahí y eso preguntarme lo que sea del curso os puedo mandar el pdf del curso también el que está en la web y así podéis verlo lo que fuera aunque bueno en el vídeo de youtube está todo ahí o sea al final lo que veis en la web estaba en el vídeo de youtube así que en mi canal tenéis todo lo que es relacionado con el curso pero esto es una putada es una putada que no te no te abra esto pero bueno muchas gracias muchas gracias por decirlo está bien porque aquí lo solucionamos bueno aquí tenemos el vídeo del canal que hemos subido una tona de corrección en directo que estuvimos aquí en directo bueno este es el directo de hoy vale tenemos aquí un wips a ver que tenemos un wips todo aquí el curso de grasetti el curso de grasetti mítico ahí tenemos Trapani bastante buena pinta bastante buena pinta bastante buena pinta bastante también con el de grasetti que bueno que bueno ahí tenéis el accession si quieren sentar pueden sentar con el accession vale aquí está otra vez y estudio de anatomía por aquí que hay el jugo a ver oh que buena que buena ahí con dinamismo a tope si señala ahí está está guapo la pose que bueno que bueno buenos estudios buenos estudios si señales con los detalles primarios a partir de posados de un maniquí ahí vemos el trato del jugo bastante guapo bastante guapo vale si queréis subir el trato para que lo veamos aquí en directo pues seguir subiendo un poquito trabajos por aquí vale así que muy muy guapo seguir trabajando así y vamos a ir a ZBrush en un segundito ahí estamos en ZBrush un segundito vale primero vamos a contestar a F un segundito vale que es básicamente si tú coges esto vamos a imaginar que esto es el zapato y yo entiendo que lo tienes como separado ¿eh? ¿qué es la figura del jugo? nada tío buena pinta que tiene buena pinta el jugo está haciendo ahí cosillas no soy bien mal soy bien mal del micro a ver ahora ahora que tenía el micro fuera madre mía ahora ahora se se escucha un poco mejor madre mía que tenía detrás el micro se me ha olvidado poner joder se me ha olvidado poner delante soy increíble soy increíble también se me joder se me ha olvidado cambiar pero bueno pero bueno un segundo vale se me ha olvidado se me ha olvidado cambiar hasta el título el me da igual todo aquí madre mía muchas gracias joder vaya desastre nada bueno lo dicho aquí por ejemplo si toca si toca empezar no no juegas no juegas ahora por ejemplo vamos a hacer vamos a separar esto vale vamos a separarlo y lo que te refieres tú o yo lo que entiendo Evelyn es que tienes como separado esto como dos objetos como separados pues básicamente si quieres unir estos dos objetos vale unimos los dos objetos y aquí vale en este punto para unir estos dos puntos en ZBrush simplemente pongo visible esta zona perdón pongo visible esta zona y ahora aquí en geometría en modified topology en well point vale subimos un poco el acercamiento a ver todavía no está suficiente a ver un momentito vale se me ha pasado un poco de acercamiento vamos a bajar un poquito de acercamiento ahí está veis ahí se han juntado los objetos o sea los los vértices y ya está ya estaría solucionado eso vale entonces básicamente listo eso sería un poco vale así que nada vamos a empezar a esculpir vamos a empezar a esculpir contenido este contenido va a ser para el curso que viene vale es contenido para para enseñar el curso que viene en el curso online pero voy a aprovechar este directillo para bueno este directillo y próximos directos para hacer estos trabajitos vale así que nada hoy toca un bracico voy a coger un brazo de lobo de voy a coger brazos más de cómic luego poco a poco iré haciendo brazos más realistas vale porque en el curso me interesa que veáis un poco eso desde brazos más digamos estereotipados más culturistas que son más fáciles de entender hasta después un poco más naturales entonces iremos transicionando un poco todo el cuerpo de cuerpos así como muy super heroicos a cuerpos más naturales y eso es un poquito para el curso que viene así que nada vamos a empezar en el vídeo esto estará en cámara rápida y hey Henry que tal muy buenas que tal estás muy buenas y nada no sé si andas por ahí o si andáis por ahí o que tal y por cierto David ya veo que andas por aquí no sé si a estas horas tienes libre pero si quieres otro día charlamos por aquí David dime si a estas horas estás currando o bien o bien estás libre así o sea currando en plan tranqui o lo que sea por si quieres hablar o Jugo que que he visto tu trabajo de discord tío muy buen curro hemos estado mirando ahí un poquito pensando en la siesta vale entonces seguramente el próximo mes o sea bueno dentro de un par de semanitas empezaré a hacer algunas cositas por la tarde vale porque ya digamos que termino con el curso el curso online de este año y las tardes tengo más libres vale entonces seguramente empezaré algunas por las tardes si quieres eso el mes de julio pues estamos un poquito por las tardes y tal vale pues Henrik me uno te llamo ahora David siempre curra es un currante es un currante así me gusta ay dios que horas aquí las 2 y 45 las 3 menos cuarto 2 a ver un momentito donde estás tu 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 ahí he estado pues mientras voy a currar voy a charlar un poquito aquí con Henry que andas por ahí ¿qué tal tío? bien tío bien a ver ahora un poquito a ver si se te escucha probando ahí está sí tú tío que se me ha olvidado quitar el micrófono o sea sacar el micrófono antes del directo tío es que ya se me olvidan ya cosas básicas tío la próxima vez se me va a olvidar ponerme la camiseta y todo ya va a ser un directo ya entonces ese directo hay que cobrarlo sí sí totalmente totalmente solo para suscriptores así que suscribir buen spam te imaginas ahora 3.000 suscriptores de golpe ahí impresionante lo que ahora estoy con encargos que no se pueden mostrar ah no no digo para charlar un poco mientras tú curras y tal para charlar un poco sin más vale por aquí tengo vamos a poner tu 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? joder que se me ha olvidado aquí donde tengo yo aquí el pureref de ZBrush ahí estamos impresionante impresionante vale pues voy a hacer ese bracico ¿vale? o sea esa es la intención de hoy bracico dice bracico sí 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 el brazón el brazón ya está hecho ¿os gusta? impresionante ahora mismo voy a corporación de hormoestética a que me lo monten tú te cachondeas pero de aquí a unos años se podrán directamente imprimir estructuras de colágeno de la forma que quieras y luego simplemente se llena de células madre sí sí joder eso sería vamos increíble imagina no no si es que el brazo este verá usted me lo ha hecho grassetti entonces yo lo quiero así con la marca de agua y todo hostia madre mía hombre estará guapo o sea me refiero hombre tú te has visto alterar el carbón ¿no? joder sí la idea que te vendían era esa justo sí de que es una tienes una funda o sea la carne es la funda y tu chip digamos o sea tu memoria o tu consciencia están metido en un chip ¿no? hombre pero la verdad hostia un día me dio por reflexionar sobre eso y y eso un día pensé y dije a ver daría pena un poco tío al final tu cuerpo tío ha estado contigo siempre ¿sabes? o sea es como no sé como parte de ti ¿no? sí 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 no sé cuándo me puse a reflexionar eso tío y realmente uff me dio ahí un poco cosille no pero si no fíjate también ahí tocan cuestiones un poco ya filosóficas y metafísicas de ¿qué es qué es una persona? una persona es la carne que lo sustenta es los pensamientos la mente ¿qué es? yo sabes yo sabes que te digo reflexionando todo este tiempo sobre esas mierdas al final llego a la conclusión de que nos complicamos la puta vida no sé por qué reflexionas tanto sobre esas mierdas me refiero la naturaleza yo creo que es sencilla y nosotros lo hacemos complicado me da la sensación tú ves cómo se comporta la naturaleza en general y nosotros nos creemos como más inteligentes y al final nos complicamos la puta vida y al final acabamos siendo más tontos porque realmente nos complicamos la vida y yo creo que es más sencilla de lo que pensamos nosotros o quién sabe quién sabe lo único sabe es que hay gusanos que tienen una especie de memoria genética que es transferible de un individuo a otro se hizo un experimento con no me acuerdo creo que era un platelminto o algo así en el que hacían que un gusano aprendiese a ir por un laberinto cuando el animal aprendió a resolverlo y lo podía hacer de manera incontulada lo hicieron cachitos y se lo dieron de comer a otros y estos otros por lo visto aprendieron el camino a través de absorber los trozos del otro eso está bien guapo o sea yo me como ahora mismo a no sé a un matemático tío y sé matemáticas ¿te imaginas? guau increíble ahora mismo me como a Daniel Bell lo siento Daniel Bell pero tus conocimientos están por dentro no estaría guapo estaría guapo en concreto pensando así pero sí cuando quieras perfecto tío perfecto un día lo que ahora estoy en cargo ah sí eso de lo tremendo podría ser un plazo cualquier cosa es posible eso es inmortalidad sí bueno hombre en Arted Carbon por ejemplo si te jodían el chip estás jodido o sea me refiero a Love for Maud a menos que tuvieras un backup una copia sí eso es una copia pero es una putada porque imagínate que la copia tienes antes de yo que sé de aprender escultura ¿sabes? hostia vuelves a no saber escultura o sea es que yo no sé que es peor no sé morirte o volver al principio otra vez o sea es como uff pero claro si vuelves al principio tampoco sabes que antes había esa escultura entonces estarías al principio esa es la cosa que ¿cómo defines qué eres tú? ¿tú eres la experiencia del momento en el que estás viviendo o tú eres esa copia que está ahí guardada hasta cierto punto en tu memoria? no claramente tú eres tú físicamente digamos y tus experiencias o sea me refiero si yo mismo hubiera crecido en otro país no sería el mismo claramente o sea entonces básicamente eres tú con tus circunstancias ¿no? o sea me refiero junto a tus circunstancias o sea tú físicamente eres el mismo serías el mismo o sea digamos tus átomos o tus mierdas ¿sabes? o incluso tampoco ¿no? porque realmente imagínate que tú naces yo que sé en un sitio en el que eres esclavo yo que sé me pongo aquí eres esclavo digamos tu cuerpo va a tener unas necesidades va a transformarse entre comillas en una cosa por esas circunstancias y mi otro yo imagínate que es rico y es no sé se zampa todo el puto día de cosas porque es rico tiene dinero tiene no sé qué sus mierdas y se mete drogas ¿sabes? pues evidentemente ese cuerpo digamos sus átomos o sus moléculas o tal al final acabarán transformándose en otra cosa o sea que realmente eras tú pero luego ya no serías tú ¿no? o sea o entiendo yo que no serías tú ¿no? porque cada 7 años todas nuestras células cambian o sea me refiero hace 7 años tú eras otra cosa ¿sabes? o sea ni una de tus células de hace 7 años existe ¿no? entonces realmente tú ahora mismo no eres el mismo físicamente que hace 7 años eres como una copia ahora mismo ¿sabes? pero 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 eso o sea serías tú digamos pero 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 cambias ni siquiera serías tú o sea es que eso es lo que digo ni siquiera serías tú ahora mismo el mismo de hace 7 años o sea eres tú en este espacio tiempo ¿sabes? o sea eres único ahora mismo ¿sabes? y en el tiempo también eres único porque mañana tendrás nuevas células y serás otra otra cosa digamos o sea o en parte otra cosa y entonces en ese espacio tiempo digamos eres único también y ayer no eres no eras igual que hoy ni mañana ¿sabes? entonces madre mía es que es eso por lo general tenemos unos conceptos de yo soy yo y eso es incrasmutable eso no puede cambiar pero como tú dices nos vamos regenerando vamos cambiando a ver si yo ahora por ejemplo me corto las uñas dejo de ser yo no dejas de ser o sea serías tú sin uñas ¿sabes? hombre eso sería serías tú digamos pues sin una parte tuya es como si te cortan un brazo te falta el brazo pero serías tú en este momento o sea serías una parte viva de ti ¿no? es como bueno ¿cómo defines eso de qué te quitan para dejar de ser tú? porque digamos que entonces te extraen el cerebro y ahora ¿qué? te han quitado solo un cacho lo demás sigue estando ahí pero iba a ser un chiste muy jodido entre malo pero a ver a ver no digo no da igual es que es que empiezo yo no no yo empiezo a decir voy a ser 3 chistes malos aquí y esto va a ser un canal libre de chistes malos es que se me vienen a la mente algunas cosas tío pero es que yo digo alguno que no me entienda tío yo creo que me tiene que juzgar de mala forma es increíble a ver Twitch está justo para eso para que te juzguen y además de mala manera sí pero pero joder es que no es lo mismo por ejemplo imagínate que matan a tu madre y tú en represalia te cabreas mucho y matas a otro claro imagínate que que grabas en vídeo tú matando al otro y subes a youtube evidentemente nadie va a entender creo que esa peli la he visto has visto esa peli no pues eso nadie lo va a entender ¿sabes? entonces aquí pasa un poco lo mismo que si no entienden tu humor muchas veces sueltas un comentario y hostia dicen pero este gilipollas ¿de dónde viene? ¿sabes? ay dios espera un momentito que joder han puesto te comes a alguien y aprendes eso es eso es Brian eso es has pensado igual que yo sí señor Daniel B estás jodido aquí la comunidad hispana te va a comer lo siento buenas por fin te pillo en directo Carlos ¿qué tal estás? muy buenas ¿cuánto tiempo? cojonudo metamos gusanos en el ánimos para encontrar la fruta estaría guapo metes gusanos ahí y te los comes como siempre no leen tipo rebelde y puede que quede como una ofensa se pierde el contexto ¿qué? no no yo ofensa que va nunca he tomado nada tú sueltas lo que quieras tranquilo es que claro yo vivo ahí un poco en lo que puedo eso lo sonó a plot de shingeki no kiyojin tengo que ver eso tío o sea hace mucho tío que no no veo así animes tío y me dan ganas tío de de ver alguno bueno los dedos me da igual un poco voy a hacer un poco la mano ahí es mi mano buena la mano izquierda te sobra un trocito de meñique de la mano izquierda me sobra de la mano izquierda me sobra ostras me has pillado esta sería la mano izquierda pero como que me sobra un trozo de meñique igual es un chiste y no 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 lo he pillado es una broma te lo decían cuando estabas extruyendo la mano ah coño vale joder es que lo siento el retraso porque es que madre mía los dos retrasos el leer el comentario y el de Twitch también si eso es eso es el del Twitch y el de y el mío el de esto somos el cumulo de nuestras experiencias de herencia genética si más la herencia genética eso exactamente exactamente o sea lo que tenemos que ser conscientes muchas veces me encanta la gente que dice no no yo soy libre opinando no sé qué o cuando actúo no sé cuánto eso es ser un poco ingenuo ¿sabes? porque realmente si tú llegas a nacer en otro sitio pensarías de otra forma totalmente distinta y serías de otra forma con lo que ¿qué quiere decir esto? que el entorno te está afectando y esto es a ver que no es hacia ti sino a todos nos afecta el entorno ¿sabes? o sea y yo tengo varias cosas digamos varias manías en mi vida o varias cosas obsesivas o lo que sea que ya sé de dónde me vienen han sido de circunstancias muy concretas de mi vida y y no es nada malo o sea pero me refiero que esas circunstancias nos nos crean ¿no? de alguna de alguna forma exactamente somos moldeados por todas las experiencias que tenemos eso es va teniendo buena pinta el jamón ese ¿eh? va aquí ando toma jamón este es el que se comía jamón este es el que se comía jamón exactamente ay Dios ¿quién me hable por ahí? no a ver nada Vicente publicando ya las nuevas páginas del cómic ¿había publicado? bueno para Patreon empezando la verdad tengo ganas de de seguir avanzando con el con el maniquí de hecho le he pedido un tiempo a Vicente a ver si tiene un hueco y lo miramos para empezar a sacar los nuevos personajes ¿y cada cuánto publica Vicente? cada vez que puede ha sido pensaba que días a una fecha o lo que sea no es que ahora con el crío se lo ha hecho todo muy cuesta arriba normal y fíjate como es la casualidad que pillaron COVID toda la familia hombre es lo más normal me refiero que si uno tiene que haya trasladado a otros lo que pasa que el hijo tiene cuatro meses entonces imagínate aquello fue la fiesta ya me imagino no sé para qué cojones hago solo un cacho del cuerpo tío es que acabo haciendo todo el cuerpo al final y no sé por qué empiezas Inarcia Inarcia que se llama sí que hace como un cachito sin más porque lo importante ahora mismo es el brazo y tal y siempre acabo igual tío es que es que te rías te rías y a ver ¿dónde me he quedado yo? ¿es que un momento? cada segundo que pasa se ve es distinto sí sí al final totalmente si ahora mismo aquí me viene Daniel y me dice tonto culo pues igual me pongo triste y dejo la escultura no no es así pero me refiero eso en concreto igual me puede digamos cambiar mentalmente y ya está y digo pues dejo a la fuera ¿sabes? mi ídolo me insultó yo qué sé no entonces cualquier cosa que ocurra cada momento ¿sabes? nos afecta y es bueno que nos afecte porque al final nos cambia y nos hace más fuertes y nos hace distintos y mejores y tal bueno a veces peores pero bueno esperamos que mejores más mejores que mejores sí también es un poco cómo se aprende a gestionar esas cosas si no si no sabes gestionar una situación pues te puede sí totalmente y entonces es cuando se pone todo pues muy muy costa arriba yo madre mía voy a tener que hacer el cuerpo entero tío porque esto es un puto desastre o sea es que no sé para qué hago un cacho siempre empiezo con los cachos madre mía he visto aquí peleándome con la web que por fin he juntado la calderilla que me hacía falta para publicarla ya te digo tío que ha quedado muy guapo ahora mismo no tiene ni metadatos ni nada por eso si lo pones en en un discord por ejemplo no hay preview ni nada de esto pero bueno mientras sea funcional hostia y los de los de GoDaddy me me metieron una puñalada ¿sabes? ¿qué puedes? sabe que leí mal el pack porque el pack que estaba viendo del servicio incluía cuentas de correo con el dominio a que hay muchas gracias por la raid joder madre mía 53 personitas muchísimas gracias madre mía madre mía madre mía muchísimas muchísimas gracias joder ay dios dime perdón que te he cortado ahora leo nada eso que te cobran las cuentas de correo aparte la madre que es pari joder no me lo podías incluir madre mía un pack de dos años hombre ya si en el mío por ejemplo los correos si entran pero otras cosas no entran entonces supongo que ahora tendrá sus tipos de tarifa y sus mierdas ahí y decidí pagar el extra de seguridad ¿ah sí? sí ahora está más tranquilo ya es normal oye según lo que lo que me dijeron el dominio ya vale eh cuatrocientos y pico euros en en una semana ¿en serio? sí ¿y cómo sabes eso? ¿se ha hecho el valor del dominio? o sea ¿de tu como va esto? se trata que los de GoDaddy compran venden dominios e incluso los subastan y hacen pues eso lo ponen en el mercado a ver cuánto vale porque parte de su negocio es eso el comprar la inveter y pues ponen tu dominio y lo enseñan un poco y en base a eso pues te dicen oye pues ahora podría valer tanto y me dice va tu dominio podría venderse por cuatrocientos sesenta y seis euros digo no me digas esas cosas le cambien yo conozco gente que se dedica justamente eso a comprar y vender dominios tengo un colega que es SEO y está todo el día con esas cosas y dicen que y al final es más como un chantaje que otra cosa buscas lo que esté en tendencia guardas dominios que tengan palabras claves y demás y luego cuando alguien va a buscarlo pues se lo vendes bueno voy a leer un poquito de los comentarios que aquí viene todo sin chistes malos me voy en mi sitio sí es que ya lo siento son muy malos mis chistes de verdad os digo que no no merece la pena os va a quedar un trama y eso sí que os va a cambiar Sergio de cuántas plazas es el curso el curso son máximo 14 máximo 14 bueno andan siempre entre 10 16 pero este año supongo que pondré 14 máximo voy cambiando siempre son de 14 perdón de 10 a 16 eso es un poquito el cupo del curso para que tengamos un buen servicio para todos los alumnos y tal nunca paso de ese límite ahí está buenas Juasanart que tal estás por lo que veo llevo justo a tiempo para los chistes malos Sergio has llegado justo a tiempo que cogemos echar al agua de Valencia yo no vivo en Valencia yo no vivo en Valencia aunque me estoy asando igual que en Valencia como si estuviese en la playa ahora mismo o sea mira hace un calor mira que fin de semana he pasado casi compro un aire acondicionado tío porque es que yo no puedo tío o sea he pasado un fin de semana pero malísimo y estoy con los focos aquí cerrado en el cuarto con el ordenador encendido no os imaginéis ahora mismo esto es como una sauna o sea esto es como una sauna y el agua nórdica que sale muy fría guau que gusto ahora mismo me metería en agua fría o sea el único que conozco es una cosa turbia con alcohol de todo tipo hola Nadicrisis que tal estás pierdes contexto era por lo de comer y aprender ah vale 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 joder si tengo que leer un poco más a menudo lo que pasa que claro es que me descentro enseguida de la escultura y al final acabo haciendo cosas un poco raras o sea mi cabeza está como a mil cosas y yo soy yo y mis circunstancias si totalmente totalmente eso es eguesito disidente Laura Paz va David ahí os conocéis entre todos acá grande van a ser que buenas gente incluido David Swaygon que tal están muy buenas muy muy buenas donde habéis pedido la web como donde habéis pedido la web que web ah vale tu web me parece está hablando de tu web donde has pedido si no me equivoco la mía es de Squarespace es sencillota Squarespace la web es de Squarespace y el dominio es de GoDaddy ahí tenéis la info estoy contento con funcionar estuve probando en el móvil estuve probando en el tablet y la verdad que va guay va guay sí sí está guapo es guay sí es que Sergio lo lee en castellano ¿el qué? ah David es guay no es guay es guay sí no me tengáis como os digo mira mi cerebro ahora está particionado en varios cachos o sea no le pidáis el chat 20-30% el chat el 50% la escultura hablar con Henrico otro 20% y me parece que ya se me ha acabado el 100% entonces yo voy un poco a cachos o sea yo voy mi cerebro ahora mismo está igual que mi ordenador a tope a tope ya no puedo más tanta gente top reunida supongo que querrá decir hola Sergio es que eso es bueno ah bueno no sé me alegro que alguien no sé el que haya dicho que le gusta el curro me alegro muchísimo de verdad hablar de su arte como persona no sé ah bueno no sé le agradezco mucho las palabras a Quintet lo haya dicho de verdad agradezco mucho todas esas bonitas palabras pensaste respecto a la beca si le he estado dando una vueltilla le he estado dando una vueltilla a lo de la beca y y eso igual planteo un concursillo con un mínimo de asistencia y todas esas movidas y igual hago a una cosilla le he dado una vueltilla lo que pasa como os digo ahora mismo estoy como estoy con mil cosas tampoco no tengo mucho tiempo para pensar pero eso en un par de semanitas estaría bastante más más tranquilo y ahí podemos pensarlo ahí podemos pensarlo imagínate que te da una beca que tengo yo el gobierno central de madre sería divertido eso no no sé cómo va tío no sé si si suelen dar becas o es que yo en esas cosas estoy como totalmente desconectado pero pero sí deberíais aprovechar un poquito si tenéis por ahí si estáis yo qué sé en cualquier comunidad autónoma de estas ver si tenéis becas para estudios o hombre siempre es interesante mirar a veces hay para incluso la la UNED que es la universidad de distancia ah sí sí así que algo algo puede haber y si no pues nada os vestís como el famoso de turno os vais a la puerta del mercadona os tiráis tinto encima y oye a pedir limosna eso es ay dios gente me voy que he venido de chiquilla y hay que ejercer de padre nada pues muchas gracias por la raid muchas muchas gracias por la raid que va bien la directización igualmente a hacer ahí a darle caña a la hija no sé a jugar o no sé qué que soléis hacer pero a darle caña porque el juego de cómo suena eso joder parece que me vas a hacer una paliza a la hija sabes que va a tener tal que más pensados que más pensados no hombre no supongo que jugará o no sé si bueno igual es gamer y ahí juega el mario kart ahí con su hija eso estaría guapo la verdad hasta el día que te ganan tus hijos al mario kart entonces ya no es tan bueno se vuelve competitivo y le echas de casa a alguien ya está se acabó dices o te haces un canal de twitch o aquí no vives venga niño a grabar gameplays de minecraft y a sacarme de pobre dónde era que vi que había escuelas de para ser influencer sí he visto en Asia hice unas cuentas pero en Europa había una la verdad es que me suena un poco como a los infames cursos de peluquería que hay allí en Andalucía bueno es que en Andalucía las chicas que no valían para mucho siempre se veía que su último recurso era apuntarse a un curso para ser peluquera se tenía como esa profesión que puede hacer cualquiera y la verdad es que teniendo en cuenta la calidad de algunas peluquerías que había allí pues casi que me lo creo bueno es que supongo que sea como todo la típica peluquería que te hace cortar el pelo y ya está y luego las peluquerías que hacen movidas guapas entonces supongo que sea como con todo para cortar el pelo a un tío que no le importe mucho la forma del pelo y tal pues supongo que cualquiera lo podrá hacer pero luego ya para cosas más concretas más guapas y tal pues supongo que ahí hay que tener bastante mano primera vez que lo digo así yo os traigo solamente novedades tío o sea yo esa es mi intención todo novedades si no lo habéis escuchado en ningún sitio aquí lo escucháis por primera vez y se nota aquí los que Sergio se lo inventa eso es eso es Kano joder muchísimas gracias por la suscripción muchísimas muchísimas gracias además me parece que ha salido la alerta no? si ha salido la alerta joder muchísimas gracias eh Kano por la suscripción ya sabéis que agradezco muchísimo todo este apoyo monetario y tal para ir comprando cosillas ya sabéis que mi siguiente cosa va a ser el micrófono vale 300 pavetes a ver si a ver si ahorro ahí con eso con unos meses de Twitch pues a ver a ver si si consigo ahí un micrófono bueno es el típico ahora que tiene los streamers que todo el mundo está muy contento con él y tal y la verdad que bueno está bien supongo que tienen ¿cuál vas a pillar? no sé es uno negro así con un tubo bueno está en Amazon ahí lo vi el otro día y eso es el típico que tienen los youtubers y tal y todos los comentarios de Amazon también están muy bien y tal hombre ya sé que hay micros mejores de condensador y todas las movidas pero bueno digamos para un estudio para hacer directos y tal que se escuche bien y que una cosa media o sea ni que tenga que poner ahí uno de condensadores ni con mil parafernalies sino que se enchufe un poquito ahí sencillo con un USB y para adentro ¿sabes? ¿y has pensado en algún micro de estos de solapa? ya lo vi sí algunos de estos de solapa sí ya he visto alguno hombre sí es como cómodo pero a veces como que hay uno que utilizan todos también hay uno que lo utilizan todos y suena muy bien la verdad y no sé si le doy una vuelta y ya también vale otros doscientos y pico me parece si no me equivoco ahí el micro ya este material la verdad que es es un poco carillo bueno es un poco caro para lo que estamos acostumbrados normalmente ¿no? sí sí madre mía David ¿qué está diciendo? ahora lo voy a ver pero vale cuando llegues lo verás no te hago spoiler bien bien ahora ahora voy para los para los comentarios pues yo estaba aquí en una encrucijada moral física y duodenalmente a ver Sergio tú ¿qué opinas? ilústrame ilústrame ahora voy estaba pensando no sé si ponerme a lijar como como un desgraciado o a ponerme a escupir tonterías en zeta hombre bueno ya que igual vas a escupir pues igual lijar ¿no? digamos por por compensar igual lijar digo no sé no no es mala idea esta noche toca miniaturas adaptar la conexión esa que me decís todo el día bueno bueno a ver vamos a ver un poquito los comentarios que lo oigo así que va así me llaman nurbe también por ejemplo sí señor nurbe es el puto amo me cago en la leche claro que sí ¿ves? no soy el único hay otro por lo menos que le llamas ay dios qué calor tengo aguanta Sergio aguanta es que es jodido está siendo un verano siempre todos los veranos digo lo mismo tú me estás dando unos ánimos de ir para allá que vamos hostia cállate que en Navarra tíos están ardiendo todos los montes tío qué pena tío había un sitio aquí de la puta hostia o sea que quería ir este verano de nuevo era un sitio como un refugio de animales así y tal joder se ha quemado todo muchos dicen que se han muerto de animales otros dicen que los ha sacado todos me está dando una pena era un sitio súper bonito tío ya he ido varias veces y este año quería ir otra vez bueno tú ya sabes cuál es la canción de verano en España no 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 todos contra el fuego no todos contra el fuego es hora de urbanizar pero ¿el dónde ha salido eso es una una parodia de la antigua canción aquella de todos contra el fuego sí pues los políticos cantan no todos contra el fuego es hora de urbanizar y fíjate todo como casualidades de la vida muchas de estas cosas que acaban ardiendo luego son urbanizables ya sí sí eso eso me da bastante sí eso me da bastante asco la verdad y espero que no sea hecha aposta porque es que yo para mí hacer de un monte es como para no sé crucificarla ahí en la cárcel es que me parece y por desgracia hay mucha gente que hace eso ya ay dios es un encanto de criatura del sergio también tiene tutoriales y tú es un grande muchas gracias David coño yo también aprendí mucho cuando me pasé la institución de hacer muchas gracias tío qué bonitas palabras es algo común tiene varias versiones de su nombre según quien lo diga y yo lo pronuncio Vichejo me gusta me gusta Vichejo me gusta bastante parecido a lo que yo le llamo es Weigon yo le voy a llamar es Weigon yo ya está o sea si aparece por aquí es Weigon no hay otro nombre posible ya se ha quedado sí ya para siempre se ha salido así por el stream cuando no te pilla el dirijo ah sí 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 ahí tenéis los streams en YouTube tendréis subir los streams con esta parte un poquito en cámara en cámara rápida esta parte sea más distendida así más tranquilamente para hablar y para hacer un poco chistes malos y cosas de estas más que nada pues eso porque así en YouTube pues no escuchan burradas o historias que contamos por aquí por eso me invita a mí para que luego como va silenciado eso es eso es exactamente nada es que a veces como que mola me mola hacer directos y tal pero como que también me gustaría hacer directos como más privados pero no tiene sentido ya lo sé no tiene sentido o sea porque haces directo para hacerlo en público pero luego también no sé mis sentimientos son sentimientos encontrados entonces no sé realmente lo que lo que estoy sintiendo pero es eso como que a veces quiero hacerlo como menos público ¿sabes? pero el directo es público no sé es muy raro no sé es muy raro pero bueno son sentimientos no hay que entenderlos simplemente sentirlos ahí está pues mira hablando de directos y de silenciar cosas yo llevo peleándome con un vídeo creo que dos semanas ya fue un directo que hice justamente lunes de miniaturas de la otra semana y oye que como si me saltó la lista de Spotify a otra cosa me han venido como unas 15 o 20 reclamaciones de YouTube madre mía ya ya empiezas lo bonito de este mundo madre mía vaya mierda la verdad a veces me dan ganas de poner el audio que me dé la gana y simplemente no subirlo a YouTube ya es que sí eso es por lo que en parte por lo que por todo esto como estoy funcionando yo es que lo de YouTube tío es de verdad es nunca ha sido lo de YouTube y que tampoco puedes fiarte mucho de muchas listas de estas de sin copyright o de lo que sea porque luego te viene es que esto es de otra persona es que sí es que hay un segmento aquí de 10 segundos ya estoy viendo que al final voy a estar centrado en el brazo y siempre acabo igual tío es que no sé oye pues si la haces entero avisa porque tengo un amigo que es ultra fan de de lobo no pero bueno lo haré más sí pero bueno lobo me gusta el diseño la verdad algún día quería hacer algo y tal pero pero eso o sea más que nada quería hacer como una cosita más rápida además son estudios más anatómicos más concretos entonces pero es que siempre acabo igual tío que no Sergio que te lías que te lías es que es que me lío es que me lío es que siempre igual que tú eres como el colega ese que sacas por ahí los fines de semana y salía 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 y bueno sí sí totalmente siempre hay que sacarlo de comisaría con una grúa pero básicamente eso es hostia menudo cabezón que le he hecho vale bueno lobo es cabezón no no te creas tiene lo que tiene es pelo le sobra pelo por todo si quieres bueno ya iré ajustando después más o menos estamos centros en el brazo aquí y a lo que nada acabo siempre y ya vas por el arco cigomático sí exactamente joder ¿ya se me está jodiendo esto o qué? a ver a ver por favor por favor no te muevas no te muevas no te muevas ahí estamos pídate un micro de esos los que tiene las levas laos para chuparlas en directo bueno oye si sale rentable pues os gusta os gustaría escucharme ASMR esculpiendo mientras chupo orejas decirme voy a hacer una encuesta ay dios a muchas chavales le funciona para triunfar en Twitch sí totalmente totalmente tengo amigas que se llegan a grabar eso porque son acreditas de audio y dicen que la mierda esa al final les sale muy muy rentable sí normal joder la verdad que a mí me da mucha cosilla o sea la verdad me da un poco de no sé ¿sabéis esa sensación? no sé cómo describirla incomodidad puede ser sí pues eso me da mucha no puedo no puedo pero no no porque chupe micrófonos o sea el ASMR en general a no ser que sean ASMR así como de yo que sé de naturaleza cosas estas así pero pero si no cuando hablan al micro y cosas de esas es que no puedo tío no puedo o sea es que es superior a mí es superior a mí nada ya te dejaré que pruebes los los monitores de audio que tengo ahí ya sí vas a flipar son unos auriculares que se llaman tipo monitor porque ya hay una frecuencia de una respuesta totalmente plana sin darte más grave o más alto el sonido es tal como es lo que tiene es que forman un sello en el oído medio entonces el sonido es tremendo con ganas de con ganas de verlo a mí el sonido me encanta para mí es unas cosas más principales de la vida tío música y sonido tío eso es eso es vida yo me acuerdo hace ya un montón de años cuando he empezado a bajarme música de esta que no conocía ni el Tato cuando empezaba a ir por SoundCloud que la gente ponía sus temas y te lo bajabas en súper alta calidad que una sola canción te ocupaba como 500 megas porque el que lo hacía te ponía todo absolutamente todos los instrumentos y era brutal me acuerdo que había un compositor que hacía música de este tipo épica y tenía unas canciones que parecía que los tambores cerronaban en el pecho era impresionante me encantaba ese tipo de música porque era más estilo cinemática que otra cosa está guapo con algún buen sonido esa música siempre motiva Jesús saludaciones un saludo tío las crucijadas son jodidas Taco Bell de cena duodenales que coño hostia si es lo que es lo que hablábamos antes de que tenía yo una crucijada ah coño vale yo estoy muy espeso lo siento mucho a la gente que está aquí perdonadme pero es que estoy totalmente uff suena lo posible de barnestinson no se te ocurra hacer nunca sondeos sobre cuestiones que se den al troleo que siempre va a salir ya si es verdad es verdad tienes toda razón parezco nuevo en internet la verdad parezco nuevo en internet soy aquí un puto anciano en internet y parezco nuevo bueno siempre hay una primera vez ¿no? si hombre como tampoco en ese sentido nunca me ha ocurrido ahí nada como digamos no grave pero algo que que me traumatice pues algún meme hay por ahí pero 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 eso o sea nada raro madre mía aquellos tiempos en los que tenemos que ir a bajarnos internet a un cibercafé tenemos que ir a un cibercafé bajarnos los memes de la semana y luego volvíamos a casa con ellos y los disfrutábamos toda la semana una y otra vez ostras mira que yo nunca he sido tan de memes o sea bueno memes es la tontería que esté de moda en el momento sí sí no pero que yo nunca he ido a buscar por ejemplo memes como tal o sea que hay gente por ejemplo hay gente que tiene literalmente conocidos carpetas tío de eso carpetas de memes ¿sabes? y memes de no sé qué memes de tal y yo digo pero ¿a gente? o sea ¿qué le pasa? que tiene demasiado tiempo libre hola Jesús dame tu dinero quítate la ropa ay Dios ya está excitazo ya ya está ya está ya está pero eso no es para Jesús que Jesús es anillo de oro o sea Jesús es anillo de oro aquí las suscripciones y su rango a Jesús le puedo hablar suave porque su rango lo permite mira Sergio hay una cosa en la que te tienes que meter que es la dominación financiera ¿qué es eso? ah ¿cómo suena? ¿a ti te suena el concepto de lo que es una una domina? bueno si alguien que domina o me suena eso por lo menos sí exactamente que tiene luego a un a un sumiso o sumisa que le dice hace esto al otro y el sumiso más o menos sí puede significar muchas cosas no tiene por qué ser solo latigazos y demás que también pero no hay muchas formas y de hecho una de ellas que ha salido no hace mucho bueno no hace mucho creo que tiene ya 10 años es la la dominación financiera gente que directamente paga para que les digan págame sí hay gente que se dedica a hacer esto y tienen a una persona que les dice ah pues ahora mismo me vas a dar 500 euros en mi cuenta y lo hace es una coña pero es tengo que comentaros una cosa ya no me gusta la escultura ¿vale? pagadme pagadme cabrón a ver tío no tiene puto sentido eso o sea me refiero es que yo no sé yo te juro estoy en otro planeta o sea yo vivo muchas veces en otro mundo o sea ostras es que me parece muy fuerte me parece muy fuerte esto es es tremendo pero es así ¿sabes? es como yo es que pero bueno tampoco entiendo mucho a ver lo respeto totalmente o sea respeto por supuesto pero por ejemplo el sado tal joder pagar a alguien para que te pegue o para que tal o sea coño cuando estoy yo estresado yo lo hago gratis o sea si alguien quique le pegue lo hago gratis tío o sea joder que me viene de puta madre o sea para desestrés o sea y hay gente estoy seguro que hombre supongo que tendrá su técnica ¿no? o sea entiendo o sea no sé es que tampoco no tengo ni idea hay todo el mundo hay todo el mundo de eso y tengo un amigo que está metido en esas cosas y dice que hay que hay que tener mano hay que tener técnica porque se trata de si vas a hacer eso de pegar por ejemplo se hace de una manera específica para que no deje marca o que si la marca queda de de un tipo para que no se hagan daño de verdad y luego resulta que no es solo lo de el dar las hostias no es solo que te peguen los latigazos sino que el cuidado que viene después también es muy muy importante que es que vamos que van para una sesión y se pegan 12 horas joder y yo le digo macho ¿tú tanto tiempo tienes cada fin de semana? digo porque a mí no me da hombre si gana pasta joder eso increíble no no él paga por ir al club y eso ah él paga joder bueno aquí cada uno me refiero hay gente que le gusta la pizza con piña o sea me refiero aquí cada uno o carmen muy buenas chas hola sergio muy buenas empezaste a hacer directos más tarde el primero que hiciste me tocó aquí a las 5 de la mañana sí hago un poco cuando puedo voy un poco sobre la marcha la verdad no estoy haciendo a un horario concreto normalmente un poquito hacia el mediodía 12 tal hoy se me ha retrasado un poco porque he tenido un par de cositas que hacer entonces bueno voy un poco haciendo sobre la marcha pero bueno intentaremos intentaremos cada vez hacerlo un poquito más a la misma hora yo por eso me los pongo a las 9 de la noche porque sé que a esa hora ya he terminado todo sí sí es que si no es que uno intenta hacer cosas y la vida se te pone por el medio y dices pero esto que es sí totalmente totalmente qué ganas tengo de que se estabilice un poco el tiempo y terminar de imprimir yo solamente para vivir tío o sea que se estabilice para poder vivir pues imagínate cómo tiene que ser Andalucía aquello que el otro día hacía 40 grados aquí tío no me jodas que no se podía estar ni dentro ni fuera de casa ni nada o sea 40 grados que se dice pronto pues aquí ayer tuvimos verano hoy tenemos invierno a ver qué toca mañana ayer estuvimos a 30 hoy estamos a 10 los saltos de el clima son tremendos pero bueno en noticias más positivas del mundo ¿sabes que la NASA por fin va a empezar a buscar alienijas? sí últimamente no sé no sé por qué les ha dado por han sacado todos estos bueno todos algunos expedientes ovnis han confirmado que son ovnis y que no saben lo que son no sé qué o sea no sé no sé por qué ahora vienen con esas es como que quieren revelar algo y nos van metiendo con calzador un poquito así poco a poco las cosas me da la sensación no sé es como muy raro de repente cogen un vídeo de los años 80 y te dicen sí son ovnis y digo oye y por qué no bueno hay que especificar un poco la definición de ovnis es así objeto volante no he identificado pero nunca he dicho extraterrestre es algo pero no sabemos qué es no no claro no he dicho yo que estén confirmando extraterrestres digo que son ovnis o sea cosas que no saben qué son y digo y por qué no dices en los 80 oye no sé lo que es esto o sea que es un ovni o sea pero no lo decían no lo decían y ahora de repente llega el año 2021 o sea el año pasado y y de repente confirma que los vídeos de los años 80 y otros cuantos que tal todos ellos son ovnis que no tienen explicación que no sé qué y digo joder por qué no y por qué se esperaba hasta ahora y de repente ahora busca busca alienígenas no sé qué o sea es como que ahora de repente está ocurriendo todo esto de golpe y no sé yo siempre sé que es simplemente coincide por la fecha de los 40 años que es el tiempo para la desclasificación de archivos no no pero viene mucho más no porque se han desclasificado archivos pero pero esto son 70 años para desclasificar los archivos pero los bueno también depende del grado depende del grado pero cuando desclasifican aún y todo pueden tener censura o sea me refiero a desclasificar el archivo pero censurado entonces hay muchos muchos archivos que están desclasificados o sea que los puedes leer pero tienen muchas partes censuradas y todas estas estas movidas pero ahora de repente es como que todo se ha empezado ahora como a confirmar pero incluso eso lo que has dicho tú es decir vamos a buscar alienígenas y por qué ahora o sea me refiero por qué ahora de repente todo se desclasifican los ovnis por fin se acercan públicamente los ovnis ahora se buscan alienígenas o sea justo ahora todo eso el boom de repente no sé yo sé que las cosas se hacen siempre por algo ¿sabes? eso es una cosa que sé luego la razón no tengo ni puta idea eso sí la mosca es atrás de la oreja exactamente y esto y por qué ahora sí exactamente entonces siempre o bueno la mayoría de veces las cosas se hacen por algo lo que pasa que no se suele decir el por qué y eso me 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 pone otra luz no pero es que si uno se para a pensar un momento me dices tú que las organizaciones militares no investigan los fenómenos aéreos eso es una mentira capital porque a ver ¿qué es lo que siempre nos venden a moto de que dicen que hacen las fuerzas militares? protegerlos de amenazas desconocidas ¿verdad? de cosas que no sabemos que son así que es una amenaza y que si secretismo para acá que si secretismo para allá y obviamente que si el avión espía enemigo bla 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 acto de secretismo venga ya hombre me estás diciendo que hay cosas que superan la capacidad militar y no lo estáis investigando no me lo creo no totalmente o sea y luego ahí ya están las conspiraciones o sea me refiero una vez que sabes que te ocultan información ahora ya la gente pues empieza a conspirar que puede ser una cosa puede ser la otra puede no sé qué eso ya pues cuál es verdad cuál es no verdad o lo que sea pues ahí ya eso ya no tiene ni puta idea o sea ese es un problema muy grande que la gente se empieza a montar películas sí pero ¿por qué se monta la película? porque no hay transparencia o sea realmente si no hay transparencia es que hay cosas que ocultar y muchas veces te voy a decir una cosa la gente se monta películas pero estoy completamente seguro que muchas veces la película real da más miedo que las películas que se monta la gente pero estate completamente seguro de que da más miedo o sea pero estoy seguro que hay mira ocurre mira es que mira por ejemplo el otro día salió el tráfico de órganos de niños en Corea tú es que yo estaba viendo y no me podía creer que en el mundo real o sea me refiero en el mundo real en el que vivimos nosotros o yo la sociedad una sociedad que dice vamos a ser toneantes no sé qué bla 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 respeto no sé qué joder se maten a críos para traficar con sus órganos te juro es que yo no me entra en la cabeza bueno y eso es un ejemplo pero es que tiene que ser vamos tiene que ser la fiesta eso y así con todos los ejemplos y por eso te digo que muchas veces igual dices ah sí va a ocurrir esto y la gente te flipaba no sé qué y muchas veces la realidad es bastante peor que las películas que me montaban los otros y es bastante triste o sea es bastante triste que sea así y luego pregunta a alguien que esté en el en el ejército he conocido gente que son militares activos y militares ya retirados y siempre les hago la misma pregunta digo y por qué la necesidad de tanto secretismo digo qué tanto miedo tiene una entidad supuestamente tan poderosa al al que la población conozca esas cosas y siempre me es el pánico es el pánico no el pánico lo provoca la falta de de conocimiento sí de información también o sea tú por ejemplo en la misma pandemia la poca información que había era lo que estaba causando el mucho del pánico ¿sabes? o sea te decían una cosa es que yo mira no creía nada de lo que decían porque es que un día te decían oye mira ocurre esto así al día siguiente te dicen lo contrario y dices a ver alma de cántaro si me tienes que decir una mala noticia dímela pero coño ponme sobraviso ¿sabes? o sea no me digas hoy una cosa y de repente mañana ocurre lo contrario y mañana me dices otra cosa y pasa otra y digo es que tío a ver quieres ser transparente no me trates como un puto crío de dos años ¿sabes? o sea me refiero no es que es que me cabro me cabro 40 pero se llevan mejor mejor que los 36 de aquí ¿en qué? empezaste a hacer 40 pero hablará de la temperatura 40 grados ah sería mejor que los 37 aquí ostras no sé hay mucha humedad hay mucha la verdad que estoy sufriendo y hoy hoy ha bajado un poquito pero es que además súmale a eso que estoy en una habitación metido con luces con los focos con los con el ordenador o sea es que esto es horroroso no sé cuánta temperatura habrá aquí pero es horroroso nos están preparando para la sorpresa a mí me da que sí o sea que están preparando un poco el terreno para 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 yo que sé qué pero pero algo hay ahí no sé a mí me da que están preparando un poco el terreno de 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 algo no sé me da hay tantas capas de mentira ya hoy en día que 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 te crees al final eso es eso es y al final incluso te dicen la verdad y ya dices no me estáis mintiendo porque siempre me habéis mentido sí totalmente 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 es que por eso yo me considero un conspianérico en el plan que se trata cuando te dicen el conspianérico te tratan como si fueras no sé pues eso expediente X pero pero yo me creo o sea el y voy a dar un porcentaje alto el 0,5% de lo que me dicen ¿sabes? entonces yo sé que hay cosas detrás no sé lo que pero hay cosas detrás por ejemplo por otro ejemplo el trato que hizo digamos nuestro gran presidente increíble ¿sabes? y bueno si aquí hay gente que le gusta la política y tal me la suben los presidentes de un lado y de otro ¿sabes? o sea odio la política lo odio bueno perdón odio la política no odio a los políticos que tenemos es otra cosa la política la política es algo bonito se supone que es ser de forma no altruista no tiene por qué ser altruista pero dar a los demás ¿no? y aquí lo que hacen es lo único que quitar así que pero todos pero bueno la filtración del presidente hablando o tomando parte en lo de Marruecos y todas estas movidas ¿no? o sea claro eso si no se hubiera filtrado la conversación si no se hubiera filtrado no sabríamos qué había pasado pero lo fuerte no es que no sabríamos nosotros ni los de su propio partido sabían eso o sea es que es una locura es que y eso son poquitas o sea eso sean pizquitas de cosas que nos vamos enterando pizquitas así como ¿qué habrá por detrás? es que no me quiero imaginar qué habrá por detrás en este mundo en el mundo no digo España no no en el mundo ¿qué habrá por detrás? es que no prefiero ser feliz quiero estar aquí en directo hablar con vosotros jugar un par de partidas a los videojuegos y mira ser feliz y ser totalmente ignorante de verdad os digo o sea porque si empecéis a ver lo que es el mundo de verdad es que es una mierda o sea me refiero es una mierda y lo único que hay es eso o sea gente aprovechándose gente ahí no sé ahí lo que poníamos antes el ejemplo que poníamos antes ¿no? o sea madre mía es que estoy tan desconcentrado que no sé ni lo que estoy haciendo yo madre mía vaya puto bicho más feo joder es que estoy totalmente aquí hablando y tal y estoy vamos no sé qué está pareciendo esto además que había venido aquí a hacer un brazo y estoy haciendo a la cara es que siempre me desvío es que de verdad bueno como íbamos diciendo los alienígenas de ridiculí hombre a ver es ridículo pensar que no existen los alienígenas o sea me refiero tú el universo lo grande que es y pensar que estamos solos o sea es un poco otra cosa es están aquí eso es otra cosa que ahí es donde entra la duda digamos ¿no? pero joder que no sé es ser un poco flipados pensar que somos los únicos es un poco bájate los humos ¿sabes? bájate pues fíjate que justamente la la comunicación que hizo la NASA de que van a empezar a investigar los fenómenos aéreos desconocidos el comunicado lo hizo la hija del científico que hizo justamente la ecuación para calcular cuánta vida podría haber en el universo la famosa ecuación de Drake la hija de ese hombre es justamente una de las que está trabajando en esto de investigar este tipo de fenómenos hay que decir que también son un equipo de creo que eran 5 o 6 personas ¿qué dices tú? 5 o 6 personas para investigar esto pero esto suena más bien que que van a calentar sillas y poco más sí pero que luego también a ver cuánto corta vida en el universo es imposible calcular si ni siquiera conoces el universo no sé cómo haces una estimación cómo haces estamos viendo a ver si hay agua en Marte y cómo haces una estimación del universo que no tiene que todo sentido eso son pues dos personas que van a hacer una cosa digamos van a dar un número random y ya está bueno son conjeturas que se hacen sí pero que realmente si lo piensas no tiene ningún sentido es que estamos en el planeta que está ahí al agua de casa estamos viendo a ver si puede haber hay fotos de un cráter con un montón de hielo no no sí sí que está confirmado el agua sí sí pero es como ejemplo que hasta hace dos días que no estaba no 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 teníamos esa información ahora se ha confirmado digamos pero hasta hace dos días no teníamos esa información y de repente joder eso en el planeta ha dado y es que el universo de hecho es que el universo cada día esto se va haciendo se va expandiendo a niveles o sea que ni siquiera nuestra cabeza puede comprender ¿sabes? entonces joder si es que no te da tiempo ni siquiera a calcular o sea mientras calculas se está expandiendo y está creciendo la vida en el universo o sea es que para mí no tiene ningún sentido o sea puedes hacer oye mira si en el sistema solar yo que sé pudiese haber no sé cuánta vida o cada planeta puede haber no sé qué bacterias no sé qué vida no sé qué extrapolamos eso a lo que conocemos del universo y puede salir una cifra ¿no? pero es que es que no tiene y en este mismo momento por ejemplo seguro hay agujeros negros hay un super agujero negro que se está tragando galaxias enteras ¿sabes? o sea entonces ahora mismo está desapareciendo vida por todas partes entonces claro no sé no sé es que de hecho hace poco la semana pasada confirmaron que había un agujero negro tío que se movía o sea por el universo que iba comiendo y se movía por ahí mientras mientras comía está guapo la cosa ¿no? sí la verdad que el concepto que se tenía de que era un punto más o menos fijo en el que simplemente era un pozo de gravedad pero ahora se comporta como un con un objeto que sí tiene masa inmensa pero sigue siendo un objeto más móvil que antes como a ver quiero o no el sagitario A que es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia se mueve con la galaxia porque la galaxia se va moviendo por el por el por el cúmulo local luego por el brazo de independiente de que quiera no se van moviendo por el espacio sí pero en referencia a otros objetos que hay pues parece que está quieto sí pero este en cambio era de un tamaño mediano y aún así era capaz de moverse sin tener que estar anclado a un sitio la NASA sabía que había agua en Marte desde que enviaron el primer satélite pues lo publicaron en 2018 coincidiendo con el estreno de la película Marte lo mismo no es pero me entiendo sí sí o sea bueno no sé las razones ya ahí entra digamos la parte conspiranoica las razones por las que han hecho eso ya cada uno libre de pensar toda la cosa pero pero eso es que al final estoy seguro que saben todas estas cosas desde mucho antes lo que pasa que por lo que sea también cuidado la competencia que antes la NASA era la leche bueno antes y sigue siendo la leche pero ahora entra China también en esto en la competencia espacial digamos y tal entonces si empieza digamos China a desvelar ciertas informaciones digamos va a parecer como que China igual tiene como más importancia ahora o tiene más fuerza o descubre más cosas entonces seguramente igual que ocurren las competencias que hay en las empresas vale también puede ocurrir en esto en la competencia de espacio de que bueno esto bueno esto ya lo hemos hablado mil veces y esto pero los rusos antes había una lucha rusa ruso y estadounidense los rusos habían llevado muchas naves espaciales para descubrir el espacio y tal pero no salieron muy allá la verdad o sea no salieron muy allá y de repente bueno que esto tampoco puedo decir que sea falso ni verdad pero bueno da igual y de repente Estados Unidos digamos a la casi es una frase hecha pero a la primera de cambios consigue antes que Rusia conquistar el espacio y no solo eso sino llegar a la luna con aquel vídeo falso evidentemente que ya está por todos los puntos que ya se han hecho mil veces aquel vídeo falso entonces claro hay quien piensa que ha llegado que puede ser que hayan llegado y hay quien piensa que todo está montado porque querían adelantar en la carrera espacial a Rusia pues igual ahora está pasando algo similar con China que China empieza a subir y estamos diciendo hostia pues mira si digo que hay extraterrestres verdes los confirmo pues vuelvo a dar un paso para adelante en la carrera espacial no sé digo o sea posibles similitudes de porque fijaros antes cuando estaba con Rusia pues de repente se hicieron mil descubrimientos hasta ahora no hemos vuelto a ir a la luna y ahora de repente que China empieza a estar fuerte de repente Estados Unidos otra vez empieza no sé o sea pues bueno ahí son conjeturas cada uno sí hay muchas cosas por ejemplo sin haber atmósferas pues no habría humedad los pasos en la tierra no deberían verse como se ven la bandera no puede ondearse porque no habría aire bueno hay mil cosas hay mil historias hay una cosa es que el regolito lo que es el suelo de la luna si no hay da igual que atmósfera no es como tú tocas la harina y cómo se queda con la forma el regolito es así no es que esté húmedo y se quede así no es que el material es así y la bandera esa es es plástico está sujeta con una no pero pero hay una bandera que se ve ondeando ahí la bandera o sea cuando baja no joder si ha visto que si ondea sí a ver espera estoy loco y espero un momento no onde es la luz que ilumina y como está un poquito arrugada parece vídeo vídeo luna luna estados y otra cosa que también pasa con los descubrimientos es que sí sabían que había agua en Marte hace ya tiempo pero no tenían una prueba fehaciente porque siempre tienen que formular una hipótesis con alguna prueba formular la hipótesis y en cuanto empiecen a conseguir más pruebas se convierten en teoría no pero eso tampoco por ejemplo han dicho que hay vida basada en el silicio en mercurio y no tienen pruebas sino que han analizado el espectro como era es mi puta memoria analizando el espectro me parece mandaron una señal y a la vuelta el espectro les daba la señal de que había vida basada en el silicio cosa que no conocemos nosotros porque toda está basada en el carbono pero no tienen pruebas pero ese ejercicio que se hizo esa prueba les ha enseñado que puede haber vida basada en el silicio y lo han sacado a ver no lo han sacado como confirmación claramente han dicho oye esto no está confirmado del todo pero hemos visto pero con el agua no pasó así con el agua no han dicho con el agua sí pasó porque tuvieron que hacer la espectrometría de Marte primero para averiguar que había porque no iban a ir a ciegas esa gente no prepara una misión durante 5 años para ir a ciegas a un sitio no claro sí sí eso sí no pero me refiero que sabiendo de antes o sospechando de antes sabes que igual que lo del silicio por ejemplo tú puedes decir oye que hemos podido hacer un descubrimiento de que hay agua todavía tenemos que confirmarlo vamos a enviar una misión o lo que sea para confirmarlo pero que sepáis que esto lo mismo que ha pasado con la vida basada en el silicio por ejemplo que te dicen oye que tenemos que todavía hacer las pruebas que tenemos que hacer pero que sepáis que hemos hecho este descubrimiento entonces lo mismo un poquito podrían hacer con el agua pero se han callado hasta el último momento digamos hasta 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 un momento no se pueden permitir el lujo de decir si nosotros creemos que esto es así no ellos tienen que la NASA ha recibido muchos palos en los últimos 20 años ha sido muy criticada y cada vez con menos dinero tienen que presentar solamente cosas que funcionen y den resultados sí o sí no pueden presentar algo que esto es maravilloso vamos a hacer la Enterprise de aquí a la semana que viene no pueden sí han sido muy criticados pero también tengo una cosa me refiero que al ser una empresa también o sea tienen que a ver esto es esto es una putada ¿vale? pero te digo una cosa esto es como los escultores tú puedes estar trabajando en una cosa un año entero ¿vale? y no enseñar nada en internet y para la gente de internet es para la gente de internet no existes digamos tú no estás trabajando evidentemente para empresas sí pero las empresas por ejemplo el ciberpunk yo creo que pasó algo así no sé también conspiraciones pero en el ciberpunk yo creo que ya se hartaron tanto de retrasar digo los los que ponen el dinero me refiero los que hacen que funcione eso digamos que exigen resultados sí o sí en un punto o en otro ¿no? entonces muchas de estas informaciones pienso yo que están puestos estratégicamente en puntos concretos para digamos justificar que ellos siguen trabajando ¿sabes? o sea me refiero porque si tú no sacas ningún descubrimiento a ver puedes estar trabajando y no sacas ningún descubrimiento por supuesto pero para la gente que te pone la pasta o para yo que sé para el gobierno o para la gente misma o lo que fuera ¿no? o para imagen pública digamos tú no estás trabajando ¿sabes? bueno a ver ya me entendéis no estás trabajando no es que no estés trabajando sino que no haces avances no estás siendo rentable o no está pues eso que no estás siendo rentable ¿no? entonces yo creo que muchas de estas cosas yo que sé por ejemplo la vida basada en silicio yo que sé esto es una inventada pero tenían presiones digamos de hacer público algo porque no estaban sacando nada hace X tiempo y dijeron mira pues decimos esto así la gente se flipa dice hostia mira lo que han descubierto que buen trabajo que no sé qué tal y en consecuencia digamos o les dan más pasta o siguen en activo o tienen una mejor imagen pública de que su trabajo realmente tiene frutos o lo que fuera ¿no? muchas veces también estoy seguro que usan esas informaciones en puntos estratégicos o concretos para dar una imagen pública de como de más espabilidad ¿no? bueno esto es un poco lo que he dicho antes lo de China y esto ¿no? lo de China y Estados Unidos que si China te gana por lo que sea porque porque está ahí haciendo las cosas mejor o porque publica más cosas o lo que fuera ¿no? o sea bueno China si Estados Unidos publica poco China publica menos pero me refiero que si ves como una competencia lo que tienes que hacer tú digamos es contrarrestar esa competencia y entonces pues bueno sacas o imágenes o sacas alguna información o cosas que tienes ¿no? entonces muchas veces estoy seguro que se ven obligados a sacar cosas que tienen digamos por dar más credibilidad o potenciar un poco más su marca ¿no? personal ¿no? justamente eso es lo que están diciendo que que es el movimiento este de decir vamos a estudiar los fenómenos aéreos desconocidos y justamente es una estrategia de estas de decir ah mira estamos haciendo algo sí no por eso te digo que puede ser cualquier cualquier cosa de estas o sea una estrategia o sea lo que yo no sé o sea lo que no puedo nunca afirmar es ¿qué estrategia es? o sea me refiero porque yo no sé qué estrategia es pero que por algo se está haciendo o sea hay una razón eso lo sabe todo el mundo o bueno debería saber todo el mundo ¿no? que hay una razón lo que pasa que no sabemos qué razón es entonces pues bueno aquí podemos conspirar que o es por la por la lucha con China o bien porque les interesa por no sé qué o por bueno ahí cada uno se imagina un poco lo que lo que quiere te hace preguntarte si de verdad es lo que te decía antes tenemos preconcebido ya la mosca es atrás de la oreja siempre tiene que haber algo detrás ¿no? pero puede ser que a lo mejor no haya nada detrás sino que simplemente que son una organización científica que tiene pocos fondos mucha presión y muy mala prensa no yo estoy completamente seguro que no o sea pero no te digo por la NASA y Estados Unidos hablo de todo en general en el mundo en el mundo o sea en general o sea estoy completamente seguro me pondría mi cuello vamos en la mesa a que no o sea eso pero con todas las empresas del mundo o sea me refiero y no digo pymes o sea pymes evidentemente una mediana empresa pues igual no tiene nada que ocultar o sea eso por supuesto o sea pero pero en grandes empresas y tal cuando ya digamos los objetivos cambian digamos de eso es como cuando tú tienes una empresa pequeñita empieza bien es todo familiar todo genial todo muy privado o sea privado me refiero que como que queda en casita todo y de repente empieza a haber pasta 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 te abres en bolsa entran otra gente otros intereses otro no se que bueno ahí explota la cosa o sea me refiero ahí lo que tú querías o sea una persona en concreto tú puede ser por ejemplo lo que querías ser tú o lo que tus tus valores que querías transmitir a la empresa lo que querías transmitir se vuelve de repente o sea lo captan esta gente bueno ya sabes cuando sube en bolsa pues esta gente de economistas y todo esto y esa gente tiene otra mentalidad o sea tenemos que olvidarnos de que una cosa somos nosotros la gente que está en el chat o nosotros o lo que fuera y otra gente o sea otros son ya la gente que controla el mundo me refiero económicamente o sea la gente que controla el mundo para mí son dos cosas completamente distintas y cuando ya tu empresa cualquier empresa no digo la NASA no cualquier empresa cuando ya pasa un punto en concreto y entra esa gente en juego y entran ciertos intereses ya hay para mí o sea esto es una opinión pero para mí ya hay desaparece por completo el digamos la transparencia y desaparece por completo todas esas buenas intenciones que podías haber tenido tú como persona como individuo digamos y además que yo lo he visto a ver yo lo he visto y seguramente tú lo habrás visto con empresas más pequeñas o sea me refiero que cuando por ejemplo imagínate que tú yo que sé tu primo monta una empresa tu primo es un tío de puta madre tal es súper bien tal y de repente por lo que sea tu empresa va genial tu primo mete a un accionista no sé cómo el accionista bueno no sé qué se meten cuatro personas más esas cuatro tienen mentalidades distintas claro si son empresarios evidentemente quieren lo que quieren que es el dinero el poder tal no sé qué o sea bueno igual solo quieren dinero pero bueno otros intereses diferentes y de repente las estrategias de tu empresa cambian esto lo hemos visto mil veces en empresas estoy seguro que si dais una vuelta a la cabeza habréis visto mil veces en empresas que antes igual tenían un trato increíble con el público y de repente empiezan como las políticas como de bueno es que mira no me voy a ir más allá Twitch Twitch al principio era una plataforma en el que todo el mundo o sea todo el mundo la empresa pensaba totalmente o gran parte pensaba en los creadores también eso puede ser por temas de marketing y tal pero bueno los creadores digamos tenían muchas ventajas ¿no? de repente se ha hecho un boom Twitch y todos esos creadores originales de Twitch o gran parte de ellos se han ido yendo y han venido nuevos que tienen otra mentalidad distinta y solamente tenéis que escuchar a los streamers que están en Twitch para ver la opinión que tienen de Twitch ahora y cómo han cambiado las cosas pero es que esto no se salva nada de esto lo que tenemos que entender es que nosotros la forma que tenemos de pensar nosotros o como somos nosotros no es extrapolable a esa gente digamos tan poderosa económicamente y tanto es que siempre siempre van a cambiar las cosas y van a ser por intereses suyos por lo que sea el interés que sea pero para mí cambian por completo o por lo menos yo todo lo que he visto en la vida este último ejemplo por ejemplo pues eso es así pero bueno tampoco como siempre digo tampoco no se puede afirmar nada y por supuesto respeto por completo a quien piense justo lo contrario o sea no sé es una cosa completamente normal también pensarlo lo contrario y volvemos a lo que decimos antes la falta de transparencia hace que el confirmar o negar alguna de estas cosas sea muy complicado sabes que sí decir qué es lo que pasa exactamente es es muy complicado porque siempre va a haber intereses que que digan oh pues es que el derecho a la periodicidad de la gestión de la empresa pues sí pues vale que está sacrificando niños cada día pues sí es un ritual qué pasa es mi religión eso es parte de mi cultura claro a ver entiendo cuidado también que es complicado a ver yo si fuese también os digo o sea cuidado si yo ahora mismo sé imagínate que el 50% de la gente de aquí son extraterrestres camuflaos y que van a invadir la tierra por ejemplo hostias a ver cómo le dices eso y quién dice eso a la gente o sea me refiero el jaleo que se va a montar es de puta madre o sea que o sea depende qué información vale que depende qué información o imagínate que sabes que hay yo que sé unos terroristas que van a poner una bomba en yo que sé en la torre Eiffel cómo actúas intentas cazarlos sin espantar a la gente digamos o sea sin dar miedo a la gente o o metes el miedo en el cuerpo a la gente y y haces que viva con el miedo eso son digamos decisiones para mí que son difíciles yo no estoy no estoy diciendo que no sea lo correcto sea lo correcto o fuera tal simplemente digo que se esconden cosas o sea me refiero se esconden cosas entonces cada uno ahí que valore si 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 está bien que se escondan que no esté bien eso ya cada uno que valore cada uno voy a leer un poco porque una empresa aparte los falsificó después se supone que yo hice un proyecto en el que hubiera real si lo que pasa que luego también aparte del vídeo tengo que ver si falsifico una empresa aparte que también puede ser perfectamente pero también me parece muy extraño que habiendo llegado en los años 60 a la luna no hayan llegado hasta hoy en día o sea que con la tecnología que ha avanzado como ha avanzado y tal que no hayan llegado todavía allá de hecho para la NASA eso sería como la puta hostia poner ahí como una base lunar por ejemplo y bueno que yo hablo un poco de supuestos que yo si fuera digo soy la NASA ya he llegado sé como se llega y puedo llegar y puedo meter gente ahí joder descubrir un bueno en este caso es un satélite pero ya me entendéis descubrir un planeta y descubrir todo sobre ese planeta y dejar gente allá y tal que investigue y tal joder sería muy guapo o sea no sé a mí por lo menos yo como pensaría por eso digo hostia si con la tecnología de 260 han explicado el por qué no hemos podido volver y viene al final viene a ser por el el dinero porque el coste de de llevar cualquier cosa al espacio era era muchísimo y el coste de todo lo que costó las misiones Apolo para llegar a la luna que no solo el Apolo 11 sino que ha habido un montón de misiones a la luna y se ha llegado unas cuantas veces hay un montón misiones tripuladas ha habido unas cuantas misiones tripuladas con sondas y demás ha habido ha habido misiones de los rusos incluso a la cara oculta ha habido ha habido bastante visitas pero el problema es que ese que cada vez hacer los cohetes construir toda esa tecnología era carísimo porque todo era desechable todos los cohetes que se mandaban costaban una fortuna o dos y se tiraban y eso era carísimo era un sumidero de dinero gigantesco tanto que los gobiernos decían mira NASA esta la mierda o la la esto de los cosmonautos que nunca me acuerdo como se llama también le dijeron mira iros a tomar por culo porque estáis gastando dinero y aquí los beneficios que dais son muy pocos y por eso ha llegado SpaceX y en muy poco tiempo han conseguido con un montón de esfuerzo científico hacer rentables el poder enviar algo ya que consiguen reutilizar los cohetes están simplemente no gastando el mismo dinero que se gastaba antes y poco a poco están llegando más lejos y más lejos y dicen que su sueño que ellos quieren es llegar a Marta y también quieren llegar a la Luna pero están haciendo eso de poco a poco ir reemplazando el método que había antes de enviar un cohete tirar la basura ahora envías un cohete que es más ligero que pesa muchísimo menos y que además lo puedes volver a utilizar después entonces el coste que tiene todo esto es muchísimo menor y llegó un momento en el que el coste se volvió para los gobiernos que no es que no podían hacer frente por eso dejaron de ir simplemente bueno sí sí por el coste sí pero bueno no yo no 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 sé me cuesta creerlo o sea no sé me cuesta creerlo al si tú miras lo después de de las misiones a la Luna que el recorte del presupuesto que le hicieron a la NASA fue criminal fue criminal por supuesto no pueden construir ni un cohete ya ya pero me refiero que me me cuesta creer que no sé Estados Unidos siempre con lo que ha querido como adelantarse a todo esto tal o sea al final Estados Unidos en lo que quiere realmente pone pasta o sea pone pasta fuerte o sea muy muy fuerte y bueno yo creo o sea yo por lo menos desde mi punto de vista es una cosa que les interesa muchísimo les interesa muchísimo y me parece raro que lo hayan dejado así como así o sea como decir ya vamos a dejarlo bueno que también a ver igual ha pasado que dicen va somos los putos amos aquí nadie va a hacerlo de nosotros y lo dejamos como en stand by y y ahí se queda también puede haber pasado el cuidado tampoco lo niego pero no sé me cuesta me cuesta creer no sé me cuesta creer el problema es que muchas veces esta gente que son tan buenos haciendo ciencia acaban siendo humanos al fin y al cabo y a veces eligen el tener dinero o el poder comer a final de mes y hay muchos que acaban pasando a industria privada y joder si luego pasa al final es lo que siempre hablamos o sea que ahí yo por lo menos tengo tan desconfianza que me cuesta creer pues todas estas cosas que te pueden dar una razón pero bueno cuántas cuántas razones nos han dado políticos y tal de cosas que no tienen ningún sentido o sea me refiero que son mentira pura entonces cómo separar como la mentira es que es imposible es que es imposible o sea mira hay una frase que decía Neo en Matrix que bueno no era Neo era Morfeo pero bueno y te decía el día que le tomes la píldora roja digamos eso no vas a poder despertar digamos y es eso cuando si analizáis un poco a los políticos y tal cuando vais empezáis a ver todo mentiras por todos lados de repente os empezáis a cuestionar todo pero todo es todo o sea cada paso que hace el político dices hostia este tío me está mintiendo la cara entonces es mentira o no es mentira pues no se puede saber pero es que están mintiendo todo el día tan soberanamente tan descaradamente que ya presupones que están mintiendo entonces es una jodida la verdad yo te juro viviría mucho más o sea ojalá fuera así como pasase de todo sabes y dijese que sí que sí todo es verdad porque es que me asquea pensar que que pueda haber gente que tan 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 ruina tan ruina y que tenga tantos intereses y tal pero es que vuelvo a repetir no son nosotros o sea no son gente común una persona que explota o una persona que eso la trata de blancas mismo no es yo es que no concibo aunque sé que existe no concibo una persona que pueda hacer eso no te pasa a ti que tú piensas mira voy a intentar ponerme la piel de esa persona y coger a una a una mujer meterle en un contenedor o sea pasarle de un país a otro no sé hacer que gente le viole o sea tú de verdad piensas y dices parece a veces como irreal no te pasa a ti que parece un mundo de ficción de película pero no sabes quién sabes quién hace eso Lukashenko el presidente de Bielorrusia él hace unos años justamente antes de las unidades de inmigrantes él prometió que si no se le hacía caso inundaría Europa con drogas con armas y con inmigrantes y cumplió lo que hizo fue ir a Siria aprovechó la época del conflicto y promocionaba viajes a Bielorrusia viajes muy baratos prácticamente el gobierno de Bielorrusia pagaba los vuelos venía gente y luego les decían pues aquí no os podéis quedar pero tampoco podéis volver a vuestro país y los empujaban hacia la frontera de Europa madre mía sí y eso estoy seguro y parte bueno tampoco quiero entrar en polémicas aquí pero bueno que hay otros países también que hacen lo mismo lo de lanzar y lanzar lanzar y tal es que tampoco quiero entrar en polémicas porque es que no me gustan estas cosas porque son eso lo único que hacen es separar a la gente y yo cada vez veo más separación ¿cuántos millones no pagó España a Marrocos por aceptar inmigrantes en las épocas aquellas de los cayucos y esas soleadas se pasaban a pelota unos a otros la gente les daba totalmente igual sí es que eso es lo triste ¿sabes? que la gente normal como tú y yo nos preocupamos por las personas y dices joder pero mira la persona pero es que para los digamos altos mandos o no sé cómo llamarlo llamarlo como quieras los cargos sí es un número es una cosa es un instrumento de negocio es que es una mentalidad completamente distinta y cuando la gente se dé cuenta de eso de que realmente tú o yo o cualquiera de nosotros somos una mierda para ellos simplemente que somos una moneda de cambio ¿no? pues ya está se acabó o sea me refiero se os irá de repente de alguna forma veréis cómo son esa gente que son es como si fuera una especie distinta a nosotros o sea me refiero tenéis que imaginaros a esa gente como una especie distinta o sea porque claro yo me pongo a decir joder pues si yo fuese no sé quién pues no podría hacer no sé no no pero es que no te tienes que decir siempre yo no haría no no es que esa gente estamos hablando en términos por ejemplo una guerra el alto mando cuando manda unos misiles a la guerra no te dice hostia se ha matado a dos personas no sé qué joder tendrán familia tendrán no 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 esos pensarán daños colaterales ¿sabes? el misil iba para un no sé un terrorista y bueno pues había dos personas ahí pues qué se le va a hacer pero el terrorista está muerto ¿sabes? o sea que bueno a ver luego podríamos entrar a discutir si el terrorista siguiese vivo igual mataría cinco personas más entonces tú has matado a dos pero él hubiera matado a cinco no sé qué o si quieres darle otra vuelta lo fácil que es simplemente colgar a alguien la etiqueta de terrorista o de enemigo o de lo que sea deshumaniza sí totalmente a la persona totalmente sí y eso es lo que no conseguimos ver o sea con hoy en día o sea simplemente la capa esa de que son otras otra clase de personas no 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 tiene nada que ver con con lo que nosotros pudiésemos ser o sea yo ojalá te juro ojalá que no hubiese gente mala digamos o sea que no hubiese todo hasta miedo ojalá pero es que eso es un mundo ficticio no existe y cuando te quitas la máscara y dices es que este mundo es una puta mierda entonces es cuando de hecho no sé si te ha pasado a ti pero hay veces te juro hay veces que yo he visto gente hacer buenas acciones de no sé por lo que sea imagínate que tú vas por la calle ves a una señora que se ha caído y la ayudas a levantarte yo te juro cada vez que veo eso cualquier cosa vuelvo a creer me da un sentimiento de vuelvo a creer la humanidad porque yo te juro en mi mente la humanidad es evidentemente como concepto no hablo de particulares evidentemente yo por ejemplo con Jerem me llevo de puta madre me refiero es un tío de puta madre pero me refiero como concepto en general yo he perdido la esperanza de la humanidad veo tantas cosas feas veo tantas cosas que hoy en día si tú tienes una opinión todo el mundo te desea la muerte porque igual tienes la opinión contraria es tan simple y todo es tan eso que cuando yo veo un acto así bueno y tal te juro no sé cómo describirlo pero me da como es que no sé cómo describirlo me da una sensación positiva de joder que guay que existan personas así no sé si os pasa a vosotros pero bueno a mí a mí personalmente me pasa mucho me pasa una barbaridad mira tú sabes unos motivos por los cuales yo dejé la logística precisamente porque ahí aprendí lo que era verse como un número y no como una persona sí totalmente exactamente exactamente sí sí es triste es muy triste pero es así y cuando yo creo que cuando la gente se dé cuenta al final eso además hay técnicas que son muy antiguas por ejemplo lo de divide y vencerás por ejemplo saben perfectamente que con el pueblo unido o sea me refiero con todos a una estas cosas no ocurrirían pero fíjate lo que está ocurriendo últimamente y cómo lo lo magnifican que básicamente nos están dividiendo que nos están haciendo pelear entre unos y otros y básicamente eso les da poder a ellos para hacer lo que les da la gana o sea básicamente todo eso les da totalmente poder entonces una de las cosas más básicas de la vida está ocurriendo ahora a niveles vamos brutales y mucha gente no se da cuenta o sea no se da cuenta la ilusión de la libertad sí totalmente 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 a mí siempre digo es triste que antes nos censuran pero es más triste todavía que nos censuremos ahora nosotros ¿sabes? totalmente es muy triste la verdad pero bueno supongo que algún día por algún acto concreto pues la gente empezará a darse cuenta o lo que fuera o yo que sé o eso espero por lo menos que se dé cuenta y que empiecen pues por lo menos ¿tú recuerdas la película esta de V de Vendetta? sí o sea ya sé que película es así y la he visto y tal pero no me acuerdo en todo la escena que provoca el levantamiento es es una poesía visual muy bonita y triste a la vez se trata que cada vez hay más gente que apoya a V se visten como él entonces hay una niña que se viste como él y pues la policía la mata por accidente y eso es el desencadenante que pone a los otros al resto de la gente en marcha y como que es la gota esa que colma el vaso exactamente es una escena triste pero es bonita a su modo es eso es poesía visual la verdad es bien interesante buscar el motivo de esas cosas pero es que no hay duda que no fueron los rusos y luego para demostrar sin más no pero los rusos nunca llegaron los rusos estuvieron una y otra vez todos los cohetes fallaban todos todos fallaban o sea porque decían que era súper complicado no sé qué por eso digo que los rusos lo intentaron muchas veces pero pero a ver que igual los americanos son la puta hostia que cuidado que siempre dejo abierto no estoy diciendo yo 100% una raza siempre dejo yo abierto otra cosa es que yo me mueva más hacia un lado hacia el otro depende de qué razones me den pues moviéndome un poquito y tal pero 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 los rusos dijeron bueno dijeron no destrozaron no sé cuántas naves no podían ir y de repente llegaron los americanos y dijeron agárrame cubata ¿sabes? y pues eso y de repente pues le salió que a ver que puede ser que cuidado que igual tienen a los mejores científicos lo han hecho todo cálculo perfecto que puede ser tenían de los mejores y de hecho la segunda guerra mundial hay lo que se llama la operación paperclip que fue que sacaron que sacaron científicos de la Alemania nazi para llevárselos y uno se lo llevó un bando otro se lo llevó otro bando y por ejemplo Von Braun que es el que hizo los misiles V2 los famosos misiles que hubieran podido acabar con Inglaterra en un solo día pues acabó trabajando para Estados Unidos y formó parte del equipo que fundó la NASA y Von Braun fue el que resolvió el problema de bueno fue el que creó una ecuación que permite calcular cuánto combustible necesitas para llevar X cantidad de peso fuera de la atmósfera se habían estado hablando de bruces con ese problema durante un montón de tiempo y este hombre pudo resolverlo muchas veces estos avances son porque a veces hace falta la persona adecuada para resolverlo no, no, que puede ser por eso siempre dejo la puerta abierta o sea pero parece improbable por lo menos en probabilidad es improbable que sea tan 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 bueno como para que eso digamos casi les barra o sea porque eso de unos estar ahí una y otra vez y a los otros no a la primera pero ya me entiendes o sea que muy rápido lo que fuera es improbable pero otra cosa es improbable bueno no digo improbable sabes o sea imposible no lo que cuentan es que la misión fue por los pelos dice que podía haber fallado en muchísimos sitios y que falló en unas cuantas cosas pero por suerte y por chamba llegaron a salir vivos de aquello literalmente era en esa época era colocarse un cinturón al lado de un cohete igual que en los dibujos del coyote era literalmente eso era lo que hacían los astronautas atarse un cohete y empezar para que saliese bien sí, sí no que puede ser o sea lo que pasa que bueno ya digo yo todas estas informaciones me las cojo con pinzas y por eso siempre el lucubro porque es que nadie puede saber la verdad o sea es me parece guay la gente que fue allí bueno sí o no o sea o puede estar ¿cuánta gente habrá reporteros? joder el otro día estuve escuchando un esto un reportaje en el que un reportero de guerra explicaba como otros reporteros de guerra se quedaban en el hotel escribiendo y no salían de ahí sino que iban escribiendo según lo que escuchaban por ahí y digo joder vaya información que nos llega ¿sabes? o sea que bueno a ver entiendo que hostia no hace gracia ir a a la guerra que te pueden matar pero bueno si digamos te has ofrecido a eso tú estás dando una información y todo el mundo piensa que esa información es veraz ¿no? o sea entonces lo que no puedes hacer es colar la información como veraz y luego resulta que has estado en el hotel ¿no? o sea como un ejemplo pero digo que esa gente que ha podido estar ahí pues igual yo que sé ha podido mentir es que han podido ser tantas cosas pero bueno yo ya digo o sea bueno sea lo que sea al final mira hay una cosa que una frase que me gusta mucho que es si se quemase el Amazonas y nadie lo supiese se hubiera quemado el Amazonas o sea ¿tú qué dirías? hombre diría que al faltar el Amazonas físicamente sí se ha quemado ya pero si no sabes si nadie sabe se ha quemado el Amazonas esa es la paradoja de si la existencia está determinada por un observador o si no lo está determinada sí sí es una movida de estas que no llegas a ninguna conclusión es un poco reflexivo pero me refiero que son cosas que a mí a veces me hacen que pensar de decir claro tú dices la respuesta lógica es claro si se ha quemado pues claro que se ha quemado tampoco somos tontos pero claro como sabes que se ha quemado es porque te lo estoy diciendo yo y eso de alguna forma estoy confirmando como si yo lo supiese pero si no lo supiese nadie si nadie lo ha visto se ha quemado o sea realmente lo que lo que no se sabe existe ¿sabes lo que digo? entonces bueno estas son ya cosas filosóficas mierda pero bueno o sea aquí como hablamos de todo así que aquí aquí soltamos ahí las cosas a ver que espera un momentito que me pone aquí hay un montón de pero a veces voy a ver una de esta que está más lejos que Plutón ese satélite humano más lejano que sigue mandando datos que vas a mandar algo no pero a ver alguna cosa es a ver por ejemplo es mucho más fácil enviar digamos un satélite o una cámara por ejemplo hasta Júpiter digamos y que de vueltas ahí por la órbita o lo que sea antes que mandar a Marte y ya no metemos gente dentro simplemente cacharro mandar a Marte y hacer los cálculos perfectos para que aterrice perfectamente o sea es mucho más fácil tirar es como decirte mira cojo un balón de baloncesto lo he hecho a tomar por culo y lo he echado bueno a ver no es tan así para que me entendáis lo he hecho y lo he echado y otra es echar y meterle la canasta un poco pues es un poco lo mismo los cálculos para que vaya hasta Júpiter saque 50 fotos y orbite en Júpiter son mucho más fáciles que mandar a la luna por ejemplo que orbite con la luz de 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 centrifugado iba a decir la fuerza centrífuga y todas esas movidas que los cálculos que hacen ahí para que aterricen en un lugar concreto con la fuerza concreta para que no se estrelle no se rompa bueno eso y eso sin hablar de gente o sea estamos hablando solo de cacharros o sea es mucho más fácil enviar así por ahí un satélite bueno un satélite un sí algo no tripulado sí y que esté por ahí en el espacio y no sé qué hay también fotos ahora de Plutón que ha llegado por ahí me parece Plutón un satélite de estos ha llegado por allá y hay fotos ahí súper bonitas y tal no sé qué o sea pero bueno a ti aunque te den datos reales te va a costar pero es que te vuelvo a decir o sea ¿cómo sabes que son reales? o sea me refiero yo es que tampoco digo que no sean reales yo digo que en algunos casos me tiro más para un lado que otro pero nunca nunca digo cien por cien nunca te voy a decir yo qué sé los americanos no llegaron a la luna no yo me decanto más a que no llegaron me decanto por 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 bueno eso el tiempo tal ya hemos explicado aquí explicado Henry que económicamente todos ya hemos explicado eso pero yo no me lo acabo de tragar porque hay muchos intereses ahí en el en el en el viaje bueno en la carrera espacial hay muchos intereses y yo pienso personalmente que me decanto un poco más a que puede ser falso por unas razones concretas pero nunca jamás pero nunca nunca jamás eh eh diré que es falso jamás y el que te diga que es verdadero o es falso me parece que no está entendiendo el el mundo no eh una cosa es que diga yo pienso que es real ¿sabes? yo pienso que es eh bastante real genial yo no pienso que sea real genial pero que alguien te diga eso es falso cien por cien no tiene ni puta idea o sea esa persona no tiene ni idea o sea estamos digamos elucubrando cuando elucubras digamos eh tiendes hacia un lado o tiendes para el otro pero como no sabemos eh no sabemos la realidad o sea cien por cien no sabemos la realidad nadie puede decir cien por cien digamos una respuesta es lo que pienso si tu ves un asesinato tu dices ese tío ha asesinado al otro lo he visto ¿sabes? eh pero pero si alguien yo que se te aunque sea un conocido pero alguien te dice jode pues vino el tío le pegó una cuchilla salió corriendo y y el vale te lo ha dicho un amigo digamos pero es que no tienes cien por cien o sea una veracidad cien por cien eh incluso a veces tus ojos lo que ven tampoco es cien por cien cierto depende en que estado estés entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de confirmar cosas yo hablo de mis hipótesis o mis pensamientos eh con posibilidades de que yo bueno las reflexiones que hago ¿no? pero jamás 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 diré casi nada a no ser que lo haya vivido yo pero casi nada eh de que es una cosa cierta o o la otra ¿no? yo jamás diré no llegar a la luna no diré yo pienso que no han llegado por ciertas pruebas o pienso que un gran porcentaje yo ahora mismo estoy digamos un 70-30 estoy ahí yo 70 no 30 sí pero bueno eso depende de las informaciones que vayan llegando o se actualiza algo o lo que sea pues igual pasa un 60-40 o igual 80-20 o pero voy como variando voy moviéndome un poco con la información que se supone que tenemos ¿no? y yo creo que es un poco lo que lo que se debe hacer cuando no no es información que te llega a ti directamente ¿no? o sea si yo Henry me pega un puñetazo yo sé que Henry me ha pegado un puñetazo ¿sabes? o sea me refiero eso es algo que lo he vivido yo y sea al 100% ¿no? eso lo puedo asegurar digamos ¿no? pero 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 claro fíjate la movida también con el caso de bueno ya me estoy yendo por los cerros de uvea pero el caso de Johnny Depp ¿sabes? Johnny Depp y Amber Heard ahora resulta que Johnny Depp es digamos el semi bueno digamos y la otra es mala ¿no? al principio era al revés que el tío era el malo y la tía era la buena ¿no? a mí yo siempre que me han preguntado he hablado de esto con gente yo siempre he dicho a ver yo al principio no me creía en nada de las versiones que se estaban contando entonces mi postura era no tengo ni puta idea de qué cojones está pasando ahí realmente no tengo ni puta idea ahora que se ha sabido más o sea hay más pruebas me decanto un poco más hacia Johnny Depp porque hay muchas pruebas con Johnny Depp y hay muy pocas digamos pacientes con la otra pero aún y todo a ver si a mí me maltratasen ¿está desincronizado el audio? bueno decirme no sé se supone que está bien pero bueno si a mí me maltratasen digamos ¿vale? yo en el momento del maltrato yo no tengo una cámara de vídeo no tengo o sea que igual Amber Heard ha sufrido maltrato y no tiene pruebas que también puede ser o sea que no todo el mundo va con un móvil grabándose todo el día grabando conversaciones o sea entonces puede ser puede ser que haya también ha habido maltrato pero que no tenga pruebas fehacientes de ello en cambio el tío grabó conversaciones sacó fotos sacó no sé qué bueno entonces a nuestra vista parece que hay un grado más digamos de maltrato de la tía al tío que el tío a la tía pero jamás o sea jamás no puedes decir esto es 100% así o es 100% así porque es que no lo hemos vivido no tenemos la información ¿no? es no sé no sé no sé es mi opinión no sé o sea yo siempre soy me mantengo muy al margen y siempre voy un poco con porcentajes o sea voy un poco cambiando y eso no es un chaquetero o sea me refiero que vayáis cambiando eso quiere decir simplemente que te vas actualizando la información que vas teniendo y vas cambiando un poco de opinión según lo que te están contando un poco según todas las cosillas ¿no? pero bueno no sé qué opinas tú ahí con eso sí totalmente es que eso de ser absolutista en el sentido de o sí o no o positivo o negativo o para acá o para allá extremo y luego independientemente de las pruebas que haya para lo que sea pues no me parece hay que descubrir las cosas no se puede tener fe absoluta porque entonces ya se pierde la conexión con la realidad claro y también lo objetivo o sea es que yo muchas veces y esto o sea no se ha pasado con amigos esto de que os dicen tío pero ¿por qué no me defiendes? y y dices tú a ver tío vale soy tu colega ¿sabes? pero hostia a ver que no he vivido yo esa situación ¿sabes? o sea tampoco quiero poner a parir a la otra persona sin 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 tonisón ¿sabes? o sea que si yo veo que te pega pues a tope contigo pero hostia que no quiero poner a parir a la otra persona sin sin hostias como vale soy tu colega pero te he visto dar la puñalada desgracia sí sí pero pero es que igual que soy así y la gente yo sé es de otra forma o lo que no sé pero pero es que yo te juro yo necesito digamos vivir las cosas y si no oye puedo estar un poco más a contigo digamos pero es que nunca puedo decir oye 100% contigo o sea no puedo decir 100% contigo o sea es que tengo que vivirlo para eso ¿no? pues equipar a tener un ordenador ordenar lanzar un misil también te toca hacer lo que tienes que hacer sí 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 no totalmente totalmente un buen ejemplo de la info puede costar veas igual que apretar un gatillo ¿cuánta gente habrá muerto por la info falsa? es que es eso es que es que es un tema muy delicado o sea y es difícil de posicionarse o sea porque tú tienes digamos lo que he dicho antes mismo ¿no? o sea dices tienes un terrorista ahí pero hay una familia de 5 personas tú sabes que el terrorista va a seguir matando poniendo bombas matando a cientos de personas pero tú tienes que matar a esas 5 personas tú sabes que esas 5 personas son menos que igual cientos que pueden haber por ahí de muertos pero ¿qué haces? porque es que estás matando a 5 personas es que es que no se nos olvide nunca ¿sabes? o sea es que es muy fuerte o sea es que no sé son cosas que no puedo comprender tío no puedo comprender te juro no me entra en la mente no puedo esa decisión no la puedo y claro si tú dejas suelta a ese tío y mata a 100 personas tú también eres el culpable de que hayan muerto esas 100 personas no eres el culpable pero podías haberlo evitado ¿no? entonces por no haber dado el paso a matar 5 has matado a 100 ¿no? o sea joder es que son cosas que yo mira soy escultor por eso porque no me molan estas putas movidas tomar decisiones estas entonces por eso me he hecho escultor ¿el audio va bien? ¿o está? ¡Hombre! ¿qué tal estás? joder más tarde la luna creo que han llegado pero a mí martes ni de lejos he visto imágenes de 3D descaradas y no es quien descarga como real no es conspiración sino que necesito justificar su inversión este tipo de cosas y escucho bien sincronizado oh está bien sincronizado sí es que esa es otra cosa que tampoco quería entrar pero he visto un par de imágenes que han enseñado como imágenes tomadas fuera de la tierra no sé qué y se ha visto ahí un poco el photoshop ¿sabes? entonces claro quieras o no volvemos a lo de la transparencia que dices joder ¿por qué me das esto como imágenes de satélite digamos si se ven ahí un par de puntos que son photoshop o sea ¿por qué me o sea ¿por qué me haces desconfiar? ¿sabes? sé transparente ¿sabes? sé transparente por eso son pequeñas cositas que te hacen desconfiar es un poco lo que es un poco lo que lo que me lo que pasa yo no sé por qué estoy haciendo la cara me voy a pasar un momento es que estoy estoy totalmente yo no te estoy viendo estoy de espaldas a ti fíjate como estoy en la otra mesa sí es que se me va la cabeza se me va la cabeza soy así hacemos aquí mirinio cuatro y medio y ya está hombre sí sí no no es que se me va la cabeza es que siempre que empiezo a esculpir aquí y a hablar es que iba a hacer el brazo y era un ejercicio de brazo y me estoy haciendo la cabeza es que siempre igual soy igual siempre no cambiaré nunca madre mía ahí está por más que hay una cosa sobre las imágenes de Marte es que a mí personalmente me hacía mucha gracia que había mucha crítica de gente que decía es que eso no parece Marte eso parece la Tierra a ver es otro planeta son piedras son tierra son arena ¿qué quieres que que sea de distintos otro planeta un planeta no es más que una colección de piedras y arena otro otra cosa que es es muy bueno hay es que sin más es que son cosas como conspiraciones y sin más tampoco quiero enrollados aquí con mierdas pero sin más la cosa es que eso si tú ves por ejemplo como ha dicho Road to Environment Artist o bueno no sé si eres Javi o Alberto no sé no sé que sea que esté detrás de la cuenta que ahí son dos dos personas además que eso que pasados por su canal que es la hostia si os gusta el Alberto ah perfecto perfecto si os gusta el environment y tal y como hacer tiene ahí Twitch y Youtube pasados por ahí por Road to Environment Artist que es brutal muy guapo muy buen contenido brutal así que pasados por ahí y darle amorcito a su contenido porque vamos muy bueno pero bueno es lo que dicen que igual el 90% de lo que te enseñan es real y el 10% es 3D o lo que fuera o falso o Photoshop o lo que fuera pero si te das cuenta del Photoshop o del 3D o lo que fuera de repente desconfías del 90% entonces para mí es un poco eso de la transparencia que ellos mismos se buscan que haya conspiraciones conspiranoicos para mí cuando te engañan es como yo que sé imagínate que tienes un amigo y te dice una vez no que he quedado con mi madre para ir a no sé dónde y de repente le ves con otro colega diferente yo que sé y entonces al cine y te deja a ti colgado y tú dices hostia pues igual ha sido una vez pero es que y si todas las anteriores que me ha dicho que ha ido con su madre se ha estado con otros colegas y me ha dejado aquí en la estacada entonces es un poco eso que igual ha sido una vez que le ha ocurrido o bueno que le ha pasado la situación y tal puede ser pero eso te hace desconfiar digamos del resto entonces eso es lo que me pasa a mí por eso tengo tanta desconfianza porque hay poca transparencia con todo esto es un poquito pero como digo cuidado si vosotros creéis de puta madre me encanta debatir y me encanta hablar de estas cosas y seríais yo creo que personas de puta madre si debatís con otras personas porque hoy en día se ha perdido mucho lo de debatir y tener opiniones diferentes y me parece algo fundamental y precioso fundamental y precioso el compartir distintas ideas con otras personas hoy en día parece que si tengo una opinión y tú otra parece que estamos discutiendo de muerte y simplemente igual estamos hablando de yo que sé o peor aún que no se puedan ni hablar no totalmente totalmente es que es así y de verdad con vuestros amigos familia me da igual en twitter en lo que sea por favor coger y discutir discutir con la gente en plan bien de dar vuestra opinión respetarla de los demás es increíble tú y yo mismo estamos aquí hablando tú y yo discrepamos de que llegara la luna o no llegara la luna sí sí exactamente yo estaba diciendo que sí tú estabas diciendo que no yo ponía mis argumentos todos tuyos pero en ningún momento te voy a decir estás equivocado hijoputa paz no claro es que es eso tío y es que es que además a mí me encanta tío es que es una cosa que me encanta el que una persona tenga otras opiniones y se comparta y se echarle de tranquis de mira tío qué tal pues eso sin discutir no sé a mí me encanta y de hecho muchas veces cuántas veces he cambiado o sea cambiado de opinión escuchando otros argumentos y decir hostia cuidado pues tiene todo el sentido del mundo ¿sabes? cuántas veces he cambiado de opinión muchas algo se aprende sí o igual no cambias de opinión pero es un punto más de inflexión que tú tienes de decir pues mira lo tengo en cuenta igual no me he cambiado de opinión pero lo tengo en mi base de datos digamos esta información y está guapa y en el futuro igual si empiezas a escuchar varias opiniones de esas que tienen sentido para ti pues igual de repente pues cambias de opinión ¿no? de eso se trata un poco todo esto ¿no? entonces espero que eso que hagáis eso que toméis la opinión de otros así como en plan tranquis y todo ahí ¿vale? perdón no que al final eso las opiniones son opiniones y no son hechos porque exactamente yo puedo opinar que un tomate es verde y tú puedes opinar que es amarillo claro el tomate es el tomate sí a lo mejor yo lo he visto un día y tú lo has visto otro claro no se ve sí y también te digo la percepción muchas veces en una situación ¿sabes? o sea que tú ves un objeto volante por ejemplo y tú dices hostia que cosa más rara ¿sabes? o sea he visto un ovni he visto algo muy raro ¿no? pero igual lo ve alguien digamos un piloto por ejemplo y un piloto tiene la información para decir no eso es un yo que sé una nave no sé cuánto 435 de la armada no sé cuánto que hace esos movimientos de no sé qué él al tener más información llega a una conclusión diferente al que la mía pero eso no es o sea una cosa no excluye la otra yo te puedo decir hostia acabo de ver un ovni en el cielo ¿sabes? y no es mentira simplemente he visto un objeto que estaba volando y que yo no sé identificarlo ¿sabes? entonces las dos versiones son buenas pero desde un punto de vista desde un prisma diferente cada una de ellas ¿no? entonces los dos tenemos razón en ese sentido pero bueno un aviador pues conoce todo tipo de aviones igual le da una explicación o igual no vete a saber pero igual le da una explicación o es una nave lo que fuera y los dos tenemos razón en ese punto entonces entonces eso o sea que todas las opiniones incluso puede haber más de una que sea simplemente por el punto de vista ¿no? los mismos artistas o sea ¿cuántas veces habéis escuchado yo que sea alguien que igual no controla de esto o sea porque no es su mundo ¿no? y dice joder este trabajo es la leche no sé qué y luego lo oís y joder pues yo he visto 200.000 mejores tal artista es mejor tal artista es mejor pero claro esa otra persona pues no tiene esa información ¿sabes? o sea él ha visto un trabajo dice joder que puta madre y para adelante ¿no? o sea entonces claro las dos opiniones son totalmente eso respetables y buenas además son son buenas o sea son opiniones que ni uno está confundido pero cada uno claro lo ha visto desde un punto de vista un poco un poco diferente ¿no? con diferentes conocimientos y diferente pues eso diferente información ¿no? a ver yo entraría al trapo pero es que los copiadores se creen hombres de ciencia porque me cansa mucho sí sí bueno yo yo a mí el que el que me cansa sobre todo es el que me habla con seguridad de todo o sea con seguridad al 100% una cosa es que hable digamos se base en información oficial y diga pues esta es mi opinión pero pero siempre aunque sea un 1% pero tienes que tener un poco el margen de decir vale esta información igual no es del todo veraz y eso no quita y en verdad os digo hermanos que Ete murió por nuestros pecados no pero es un poco eso yo por supuesto los que creen en versiones oficiales totalmente respetable o sea y además es otro punto de vista tampoco me no no me no me esto pero tanto los negacionistas digamos extremos que te dicen yo que sé no sé qué es no o sea porque es así y es así digo a ver chaval pero tú como me puedes afirmar al 100% que esto es así sabes o sea una cosa es que tú creas en unas versiones y en conclusión sacas un digamos una conclusión y esa es tu opinión perfecto genial me parece perfecto pero pero eso siempre tienes que dar un puntito en tu cerebro tienes que dar un puntito a la la posible duda de 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 decir aunque sea el 1% digo o sea de de eso o sea una pequeña dudita de decir o por lo menos cuestionarte un poco pero 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 eso yo por lo menos yo jamás es que no no podría decir o sea eso nada seguro de nada de nada nada en la vida no hablo de cosas así como o trascendentes no 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 o sea si hoy Henrik me dice que se ha lao los pies yo os diré se ha lao los pies pero bueno tampoco sé seguro si se ha lao los pies pero no parece no pero yo no sé me ha contado que se ha lao los pies pero pero yo que sé o sea igual me está engañando a ver que no hay no hay muchas razones para que me engañe que se le lavan los pies pero ya me entendéis un poco el ejemplo pues eso yo 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 con la gente simplemente que claro y la gente que se piensa que tiene 100% de razón al final que pasa que ve a los demás a los que tienen otra opinión como como una persona que no sabe lo que dice o sea porque si te piensas que tienes el 100% de la opinión o sea si tú pones una o sea ves una bomba aquí en tu pueblo ¿vale? una bomba explota mata 5 personas ¿vale? y tú ves a una persona en un país diferente que está diciendo esa bomba no existe esa bomba es publicidad tú saltas y claramente claramente enfadado ¿vale? esta vez si enfadado te encadas a él y le dices tú eres gilipollas ¿vale? o sea porque es que realmente tú acabas de vivir aquí una bomba te han destrozado el barrio entero han muerto 5 personas delante tuya y el otro tío está diciendo que no existen bombas o sea en ese caso tú al tener 100% de la información de haber vivido eso tú te enfrentas al otro porque has vivido algo ¿no? has visto esa bomba pero si ponen una bomba sacan un vídeo tal yo tengo esa información en la cabeza y luego te sale otro que dice no pero ese vídeo era de hace no sé cuántos años en no sé qué lugar claro ¿tú cómo sabes realmente que esa bomba es ahí? o es en el otro lugar o en el otro bueno ¿me entendéis? entonces yo puedo pensar vale esa bomba está ahí casi seguro que ha pasado un 98% que ha pasado pero es que tampoco no puedo no puedo dar una opinión de 100% ¿no? es un poco lo que intento explicar ¿no? entonces pues eso ¿no? un poquito ese rollo ¿no? claro cuando tú vives algo evidentemente tienes una opinión muy 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 digamos clara y real de lo que ha pasado entonces que alguien te venga diciendo no 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 existe bomba o no existe no sé qué pues te toca un poco la moral ¿sabes? porque o si han matado a tu vecino y te viene uno y no no eso es prensa eso es publicidad y digo ¿cómo que publicidad? si acabo de ver morir desangrado a mi vecino o sea entonces claro cuando ya son cuando tienes el 100% de información es cuando yo creo que vienen no los problemas pero digo que una persona habla con total convencimiento y cuando hablas con total convencimiento de cosas que igual puedes estar casi totalmente convencido pero pero eso siempre tienes que estar un poco abierto a ese 1% de posible duda de 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 versiones tipos de versiones o lo que fuera ¿no? a los artistas nos sirve para escuchar las críticas constructivas y formar parte de nuestro día a día totalmente totalmente mira es un gran ejemplo exactamente si tú piensas como artista que tu trabajo es la puta leche y además habréis vivido con seguramente alguno conocido no vas a escuchar a los demás tu opinión es la leche y los demás la opinión que tengan son una puta mierda o sea lo habréis vivido seguro con alguien estoy completamente seguro y esa persona no está siendo realista o sea no está siendo no está siendo realista ¿sabes? alguno he vivido de esos sí 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 y madre mía da igual lo que les digas que no no los bajas no por eso no por eso no totalmente totalmente por ejemplos de estos que digo que eso siempre estar abierto a escuchar y a debatir y y a que igual desde el punto de vista tuyo pues también se puede rebatir ¿no? un poco y y todo eso ¿no? entonces bueno yo creo que si si somos conscientes de eso nos irá mucho mejor en la vida en general ¿eh? o sea me creo muchísimo mejor y eso no quiere decir cuidado que os os tengáis que vender la opinión de otro cuidado ¿eh? simplemente escuchar que no os convence no pasa nada no pasa nada pues no os ha convencido y ya está que os convence y tal oye pues os estáis replanteando una situación ¿no? o sea que no pasa absolutamente nada entonces por eso digo que puede ser algo bastante beneficioso para vosotros como personas el crecimiento siempre es positivo exactamente eso es el crecimiento personal al final al final preguntaros una cosa si seguís haciendo las mismas tonterías o pensando igual que hace 15 años estáis jodidos de verdad os digo estáis jodidos porque siempre evolucionamos tenemos nuevas experiencias y muchas de las cosas que nosotros pensábamos que estaban bien de repente ves que no están tan bien ¿sabes? o sea que no estábamos en lo correcto y muchas de las cosas que yo digo ahora ahora aquí dentro de unos años igual yo habré cambiado de opinión y no pasa nada o sea no pasa absolutamente nada eso es lo bonito de la vida que te des cuenta de cosas que has hecho bueno que has hecho no tienes por qué hacer sino más igual pensar cosas que no están tan bien o estar equivocado o tener la razón o lo que fuera o sea al final eso es lo bonito a mí me encanta por lo menos dime me estás diciendo que dentro de 15 años si dices que harás un brazo harás un brazo solo puede ser en 15 años puede que haga un directo solo haciendo un brazo fijaros lo que os digo fijaros lo que os digo y si digo que voy a hacer un busto pues igual solo hago un busto y no me hago el personaje completo que también puede ser o sea entonces igual necesito más que 15 pues 25 o 30 años pero igual puede llegar ese día puede llegar ese día igual 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 tampoco lo aseguro joder yo vi desde balcón madrugada una luz naranja bastante intensa que se adelantó y apagó su luz el objeto era una esfera y yo fumando lavandilla con la boca en el suelo no me olvidaré jamás madre mía madre mía son experiencias que igual algo es una tontería pero son experiencias que te quedan yo tengo un par de experiencias que no se van a olvidar la vida o sea en la vida lo tengo grabado en la cabeza pero y no encuentro ninguna explicación o sea lógica a toda esa cosa y la verdad que es es increíble es increíble venga ya ahora tienes que contar alguna de esas mira voy a contar una así un poco en plan bueno estaba parado con un coche comiendo hamburguesa y de repente claramente pero claro o sea claramente a kilómetros vi una luz que se acercaba al coche pensaba que era un coche estábamos bueno estaba yo en un sitio bastante apartado tampoco no pasaban coches por ahí no quiero especificar pero no pasaban coches por ahí pero bueno dije esto tiene pinta de coche vale de repente eso que llega que llega que llega que llega era de noche madrugada que llega que llega que llega y en el momento que iba a cruzar en mi coche me agaché porque estaba comiendo una puta hamburguesa y no quería que me hubiese comiendo una puta hamburguesa me agaché y levanté un segundo de esto un segundo era una única carretera vale había barranco al otro lado así que no podía pasó y desapareció la luz delante delante de mis putas narices ¿sabes? y yo de tal acojone empecé a buscar por la zona puse la luz o sea encendí el coche puse la luz y no había rastro de nada de nada y digo yo pero que cojones es esto y me me acojone vivo o sea te juro pero no hablo del cielo no 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 hablo de la puta carretera y eso te juro que yo lo que pensé es un coche es un coche que va por la carretera y se acerca todo normal no pasa nada pero me agaché nada más cuando iba a cruzar mi coche o sea cuando iba a cruzar el coche me levanté en cero coma o sea en un segundo no sé en cero coma o sea en lo que cruzó el coche lo que iba a dar para cruzar el coche me levanté yo ya porque ya no me veía y la luz desapareció y claro yo pensé en ese momento hostia igual es otro coche que ha apagado la luz y entonces yo encendí la mía dije enciendo la luz y voy a ver a ver si ha pasado porque claro por la carretera que estábamos era peligrosa entonces a ver si por no poner la luz porque estoy yo o no sé qué a ver si se va a pegar la hostia y se va a caer por el barranco encendí la luz es que no había nadie ni atrás ni adelante y era una carretera fina o sea me refiero una carretera en que cabe dos bueno un coche en medio lo que pasa que yo estaba en la cuneta estaba un poco apartado ahí coche en medio cabía o sea me refiero no es una carretera en la que hay distancia o hay espacio y no te juro que a día de hoy todavía no consigo explicarme a dónde cojones fue ese coche es que te juro que bueno ese coche yo que interpreto como coche porque estaba en la carretera pero no sé a dónde cojones pues esa cosa no sé estoy totalmente rayado con eso y acojonado me largué del sitio o sea me largué del sitio porque dije yo ¿qué es esto? o sea estuve buscando a ver si era el coche y me largué o sea que no podía no podía acojonado acojonado me ha llevado y es una cosa que no ocurrió en el cielo sino es que delante de mis puñeteras narices o sea a metros del coche es que no sé es que se me pone la piel de gallina solo de pensar en el momento o sea de madrugada es que cae 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 pero bueno la hamburguesa estaba rica la verdad que la hamburguesa estaba bastante rica era bastante grande pero macronas burger king claro era un local ahí un localito así de estos pequeños así y hacían una hamburguesa estaba rico estaba rico dios a ver cuando con una hamburguesa de esas de esas hamburguesas con cerdas así increíble increíble ya sabes que ya ya tocas el papel y engorra sí 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 estás viéndolo y ya ya notas la grasa por las venas ya o sea es increíble esa es esa es la conclusión que saco de la escena que el burger estaba bueno fíjate aquí yo siempre he querido ver estas cosas así las luces en el cielo y demás he vivido al lado de la base de Morón la base americana más grande de Europa y aviones he visto de todo tipo colores tamaños la verdad que cosas guapas he visto pero viví 12 años en Tenerife y siempre me hablaban de que se ven muchos ovnis sí hostia pues en 12 años no vi ni uno ni uno ni uno y me jodía porque hablaba con gente obviamente no te lo cuentan al principio pero luego cuando tienes confianza al cabo de años siempre hay alguien que tiene alguna historia y y muchas veces algunas empiezan a coincidir y dices tú sí exactamente sí da un poco de miedo sí joda da bastante bastante miedo esas movidas luego también hay bueno esto no es de esas cosas bueno me contaron a mí esto salió en un periódico vale no es una cosa que salió de mi pueblo vale en el que todos del pueblo todos del pueblo hace muchos años yo no había nacido tampoco vieron pasar encima de sus coches vale literalmente un puto ovni un platillo vale la cosa fue que es que bueno salió una entrevista ahí a un tío es lo que dice Henry que es que mucha gente del pueblo esa experiencia la vio o sea me refiero la 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 misma experiencia que puede ser que no digo que sea real por eso digo que hay que cogerlo con esto pero es que que eso que todos tengan una misma versión tan clara que además es que fue un momento tan tan claro o sea decir sí 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 aquel día aquel mítico día sabes aquel joder me acojo o sea me imagino tío un puto platillo pasando encima de los coches sabes y 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 eso que que cuando las versiones coinciden cuando las versiones coinciden pues empieza a dar un poco de miedo o sea que a ver que puedes decir vale uno ha hablado con otro y ha hablado con otro pero sabéis también como es el una rubia y mañana te has acostado con cinco cabras sabes o sea me refiero entonces la información que pasa de uno para otro se transforma por completo en en cuestión de 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 pocos minutos entonces que todos coincidan en en detalles en bueno todos no hablo con todo el pueblo pero la gente que con la que he tenido esto pues da un poco de da un poco de yuyo por lo menos te da que pensar si si te dice hostia cuidado eh o sea si porque si si el teléfono roto es típico que dices si el platillo era negro y era redondo y le pasa al otro la información y el platillo si era era redondo con una raya blanca no se donde tal no se que y de repente a cinco personas del teléfono roto si era triangular y tenía antenas y la bandera del Real Madrid sabes o sea entonces claro es que bueno hubiera cambiado la versión por todos sitios entonces por eso te da un poco la cosa que has hecho un trabajo y después has visto mis errores que no veías si si joder eso es mítico o sea ver un error tuyo al día siguiente decir que mierda acabo de hacer o sea si si totalmente totalmente eso es un mítico de de los trabajos de de 3D y supongo artístico en general es un mítico ver al día siguiente los errores todos los días subir algo a Twitter y al día avergonzarme por haber subido esta variación si totalmente eso es pero está bien te das cuenta de tus errores y puedes corregirlo si si exactamente exactamente pero te avergüenzas igualmente pero si es está guapo está guapo la cosa está muy bien y a nadie le pasa eso de que haces un trabajo queda guay y luego al cabo de los meses intentas hacer otra cosa parecida no te sale y dices tú ¿y cómo hice yo aquello? si si eso también es otro mítico si muchas veces igual por la muchas veces tiene que ver con la estabilidad emocional o con el trabajo que has podido dedicar porque igual en uno vas confiado dices esto lo saco yo con la minga y en el otro ibas como a dar el máximo tuyo entonces igual la situación como cambia pues el resultado también a veces cambia entonces bueno es un poco bueno y veis por qué no quiero subir estas charletas a youtube en conclusión sí porque a ver que soy conspirador pero bueno siempre dejo la puerta abierta a cosas y tampoco quiero que se me vea ahí como un puto un puto loco que afirma 50 cosas yo que sé hombre yo que te había hecho ya el gorrito este de papel de plata dame dame uno de esos tío en la región de los pirados no sabes que será lo triste que el día de mañana un pirado de estos está en lo cierto totalmente ya sí sí hay mucha gente que está en lo cierto que se lo olvida pero que ha acertado muchas cosas entonces también por ejemplo bueno esto ya también es conspiradorico pero cambiamos un poco el tema pero tú sabes la historia de Félix Rodríguez de la Fuente tío o sea lo raro que fue su muerte y todo eso o sea algo a mí he oído pero no es que eso también es que me genera o sea frustración que igual igual y vuelvo a decir igual hayan podido asesinar a alguien sabes y que le hayan dado como suicidio o que no sé qué sabes me imagino yo que me hacen eso a mí imagínate que yo que sé me he metido en un fregado contando algo que igual no querrían que contase no sé qué y me matan a mí matan a mi familia y de cara al público dicen que yo soy el asesino de mi familia sabes o sea joder tío o sea hay peor final para una vida tío madre mía o sea bueno eso no es el caso de feliz lo digo pero es digo un ejemplo no sé es que tiene que ser fuerte y bueno ¿cuántos de esos habrán pasado tapaderas bueno tapaderas ¿cómo se llaman? cuando tienes que justificar algo no me sale la palabra bueno sí cuando te inventas una historia digamos para para justificar que has matado a alguien o sea eso habrá pasado miles de veces en la historia pero no se se ha matado solo ¿cómo? si tiene una una piedra ahí clavando la cabeza no hombre es que al lado hay cabezazos a la piedra no ves lo que pasa que eso nunca mira uno de los trabajos más duros que han podido relatar gente del mundillo creo que es el de ser espía tío porque realmente muchos espías que comentaban tenían que traicionar a su país de cara al país eran unos putos traidores asquerosos porque igual se tenían que infiltrar en esto en una organización que es contraria digamos a su país y de cara al país ese tío va a morir y va a ser un puto traidor de mierda cuando igual ha estado salvando a su país ¿no? pero esa persona nunca jamás podrá decir que que eso digamos que ha apoyado a su país o lo que fuera esa persona va a morir como un asqueroso traidor de mierda y y eso o sea incluso no pueden ni familia o porque claro imagínate pues un traidor pues con familia pues igual pues igual acaban con tu familia también ¿no? o sea es cosas muy duras tío que parece jizbon pero que existen en la realidad ¿no? el enunciamiento es otra mierda que no hay que caer ya ya que nos nos crecemos totalmente sí totalmente ¿cómo respondes? cuando alguien te dice un cumplido sin sonar como que vas de sobra pero tampoco como si desprecias el comentario a mí a mí sinceramente no me no me no me gusta demasiado a mí me no sé me crea ahí como una especie de no sé no sé no sé ni cómo contestar ¿sabes? le agradezco a la persona el comentario muchísimo ¿vale? le agradezco un montón pero es como que todo esto hora de pincharte un poco pone ahí lo de los cursos anda ¡ah! la publicidad del curso sí mira os pongo aquí un creo que es este joder ahí está curso online 2022 ¿vale? que las matrículas están abiertas y que ya sabes que si queréis me podéis escribir por contact arroba aswellstudios.com o desde aswellstudios.com tenéis ahí podéis hacerme el contacto por ahí ¿vale? toda la información la tenéis por ahí así que muy bien muy bien ¡pah! toma chavales soy un mago del stream deck o sea cuidado cuando te vicias al stream deck esto es esto es la droga mala y ojo chavales que hay descuentos así que leed leed bien lo que pone en la página sí ahora tenéis descuentos ahora por hacer la reserva ahora tenéis descuentos bastantes suculentos y sensis bastantes no pero pero eso yo creo que con que actúes normal ¿sabes? pues ya está eso ahí viene la chica que te gusta ¿no? actúa normal y actúas de todo menos normal ¿sabes? pero pero eso sin más hay gente que agradece el comentario y ya está y no pasa nada y todo guay y tal ¿sabes? pues si dices igual cosas como a ver tampoco me lo tenéis que decir ¿sabes? ya sabía yo que era el puto amo ¿sabes? pues igual como que vas un poco de sobra ¿no? o sea sí como lo dejo caer alguno he visto de esos sí sí yo he visto por desgracia parece que estoy haciendo tonto pero he visto unos cuantos de esos por desgracia he visto unos cuantos de esos también hay que decir que hay gente que vive de la duración es sí 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 pero esa gente va a tener un problema porque el día que deje de hacer lo que hace o lo que sea o se pase o no sé lo que fuera va a tener un vacío en su vida importante bastante importante bueno ya lo tienen la duración es lo que lo llena sí 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 totalmente bueno que mientras lo tenga guay que disfrute ¿no? pero el día que elefante basar toda tu vida en eso es un poco peligroso un poco peligroso es dangerous ahí estamos yo le digo a mi socio que le voy a explicar algo en un minuto y estoy con él dos horas sí totalmente es una es una mítica un minutito un minutito sí vamos oye que son las 12 de la noche es una mítica es una mítica José Ignacio ¿qué tal estás? muy buenas ah experiencias paranormales sí tengo tengo varias tampoco tengo 50.000 también te digo o sea tengo unas pocas pero las que me han ocurrido me han dejado un poco vamos es como Sergio ¿te acuerdas de aquella vez que estaba yo contigo y Z funcionó bien como debía? hostia sí esa dio miedo la verdad me dio miedo me dio ganas de desinstalar ¿sabes? y instalarme en Blender o así porque es que no he encontrado explicación yo para eso y y la verdad que no quería contarlo aquí pero ya que lo he contado es así el día que Sergio casi se echa al campo de vivir el software ese misterio joder chaval que te habrás confiado que bueno sí ¿eh? que son las 5 y cuarto ¿pero qué ha pasado aquí? mira acabo de tener otra experiencia para la normal esto ha sido un viaje en el tiempo o sea ¿qué ha pasado? ¿pero cómo son las 5 y cuarto? no sé qué ha pasado aquí no sé qué ha pasado aquí te juro ahora mismo me encuentro el tiempo ha pasado estoy descolocado estoy descolocado ahora mismo joder nada pues termino un poquito con un con el brazo y eso joder joder no me gusta nada de la puta expresión de la boca así me gusta más mira que guapo bueno como decía la voz del depredador ¿quieres un caramelo? sí ¿eso de qué? ¿de qué depredador? depredador 2 cuando va a la ciudad joder no lo puedo de la primera sí pero la segunda no ve a un crío el crío lo ve y le dice ¿quieres un caramelo? se queda con la voz esa madre joder estoy probando un método ahora para parchear las impresiones que es usar rosina ultravioleta transparente y oye funciona que es una maravilla ¿sí? sí porque el problema que tiene usar la opaca es que de la primera superficie no pasa porque es opaca pero en cambio hasta que es transparente la luz traspasa todo se endurece completamente y yo es que va pillando uno al cabo del tiempo así ya empiezo con algunas impresiones pues sí ya ya toca iba a hacer esta porque iba a ser solo un trazo pero es que siempre hago igual te has calentado y siempre me he pasado con el tío agua de chico casi pareces vasco oye ¡eh! soy vasco tío que parece que te han dicho hostia que hay unos huevos ¿eh? que hay unos huevos que por cierto para que no se sintáis ofendidos soy vasco o sea digo que igual igual se piensa que estoy no sé insultando a alguien o a yo que sé ¿sabes? buenas tardes buenas what the fuck en ese caso puede ser el más creyente de fenómenos para los demás y esto igual te ocurre a ti una explicación racional como loco sí totalmente o sea está todo el rato buscando de hecho estuve un buen rato buscando el supuesto vehículo o sea estuve un buen rato buscando el supuesto vehículo short frecha no ah y deciros que ese camino no llevaba a ningún sitio o sea me refiero si hubiese pasado un coche por ahí tenía que volver por el mismo sitio ¿sabes? entonces por eso estuve buscando porque claro si hay camino para allá o sea por mucho que busque igual se ha ido a todo por culo ¿sabes? o sea entonces era un sitio cerrado a mí los cumplidos me dan mucha vergüenza y acepto de mejor manera las críticas sí sí suele pasar suele pasar suele pasar esas cosillas pero bueno también es parte de la vida ¿sabes? porque nos vamos a llevar muchas leches y está bien eso enriquecerte digamos un poco de positivismo con los cumplidos ¿no? porque la vida está llena de puntos digamos negativos o lo que sea entonces coger esos momentos buenos y tal pues está está genial y más si te los mereces por supuesto bueno y también y si no te los mereces aprender a saber el porqué es decir sí que también hay gente que que cuela un base mesh o que cuela un trabajo de otra gente por suyo propio y sí sí eso son pero al final se engañan a ellos mismos en esos casos o sea bueno te pueden colar a ti pero luego a la hora la verdad pues bueno o sea cada uno sabe el nivel que tiene y si ha engañado o no ha engañado o ha robado un modelo o que hay muchos casos que os parecerá mentira ¿no? pero que cogen modelos y que los venden por suyos y tal o sea son cosas que yo simplemente por vergüenza ajena no podría hacer ¿no? o sea ya empezando por vergüenza ajena pero la gente pues la gente parece ser que sí sí puede hacerlo sí y sobre todo que hay quien los pilla si se ofenden bueno sí 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 totalmente es una lástima ¿no? porque aquí debería ser un mundo en el que deberíamos compartir todo súper bien no sé qué tal pero joder sabes que si publicas algo no sé qué al día siguiente va a estar vendiéndose en otro sitio por otra persona distinta ganando con tu trabajo el dinero o sea es que es me pasó una vez hace ya mucho tiempo pero que puse una cosa gratis y la vi vendiéndose en un sitio y al final te jode te jode bastante ¿te imaginas que liberas algo pero lo dejas con un fallo y sabes que ese fallo es una bomba de relojería? sería divertido ¿eh? si un virus estás ahí y que esa persona se haga cargo de todo del penal cuidado que está guapo este personaje así ¿eh? con los dientes así que yo le hago aquí un cuidado ¿eh? está todo guapo hombre así con la cara de tipo cadavera parece la portada de un disco de metal sí totalmente sí metal por cierto en portadas de disco de metal hay algunas que son brutales Iron Maiden tenía algunas portadas muy guapas Iron Maiden era la hostia expediente burger aquí en el campo de Gibraltar y el estrecho con África se ve muy abonido me voy a ir a pescar y madrugada me contaba verdaderos tipos de luces que se metían en el agua y demás qué guapo joder eso está guapo ¿eh? o sea ¿sabes? o sea yo mira hay una de las cosas que más me fascinan es lo que habrá bajo el mar pero me refiero a profundidades brutales ¿sabes lo que te digo? que habrá ahí ¿no? o sea eso me fascina porque es que es imaginarte un mundo que escapa a tu a tu a tu mente ¿no? o sea es un mundo sí sabes que hay por ahí peces ¿no? pero es un mundo completamente distinto son seres que que están en situaciones completamente distintas porque tú dices un ciervo pues bueno el ciervo no es igual que el humano pero más o menos convivimos en la misma digamos en el mismo ecosistema tal entonces digamos que podemos ser eso parecidos ¿no? peyacarayón sí te había contestado antes en una esto en la publicación del mensaje de youtube pero sí sí es 4k por eso se ve más pequeña toda la interfaz y toda la movida sí eso es entonces eso ¿no? ¿qué está diciendo? ah sí que hay cosas que no podemos llegar a comprender porque nos imaginamos nuestra vida nuestro ecosistema pero hay cosas fuera de ella ¿no? y bueno a ver es nuestro ecosistema pero me refiero fuera de lo que nosotros comprendemos ¿no? como ecosistema ¿no? pues eso comes plantas comes esto carne estás en una temperatura entre menos 10 y 40 grados ¿no? pues una cosa así pero de repente hay seres que viven a menos 200 grados o seres que no sé qué joder ahí te explota la cabeza ¿sabes? a mí por lo menos me explota la cabeza el pensar que es en esos seres ¿no? bueno y más cosas ¿no? pero cosas que no comprendo ¿no? fundado por Cospianoico aquí hay fundas señores y señores ay Sergio tuvo un papel a ver te enseñé a Zettabras totalmente te imaginas que los conocimientos de Zettabras se aprenden mucho más rápido con el gorro de papel sería la hostia todos artistas con gorro de papel a ver de los que están aquí ¿alguno conoce lo que son los calcetines de programador? calcetines de programador sí hostia no idea luego te lo cuento en privado vale vale oye no ir a por donde pienso yo ¿no? no peor ah peor muy bien muy bien ay dios si alguno sabe lo que es el meme ese que lo ponga por ahí sabes y me respeto esa tu inocencia porque lo has perdido la he perdido ay dios me estoy lijando aquí la pieza esta y sale blanco que parece cocaína me ve la policía y dice ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? ¿droga? disculpa un poco disculpa un poco porque si te digo que es otra cosa no me vas a creer cocaína como el chiste que la mujer que compra un armario lo intenta montar pero no puede hacer que llama al técnico de la tienda el técnico de la tienda viene ¿qué problema tiene usted con el armario? es que verá lo intento montar pero es que cada vez que pasa el metro se desmonta ¿cómo? sí, sí cada vez que pasa el metro se desmonta el tío monta el armario y pues nada ahí empieza a temblar esto se le cierra la puerta y esto que que llega al marido de la señora y dice oh veo que has comprado el armario nuevo abre el armario está el tío de ahí sujetando y dice bueno ¿y usted qué hace aquí? dice pero usted creo que le digo que vengo a zumbarme a su señora porque si le digo que estoy esperando el metro usted no se lo cree hostia qué grande hace mucho que no escuchaba chistes ha echado ahora no va a quedar el que dio uno que iba ¿sobís catalán o qué? parlamos parlamos una mica catalán ¿eh? madre mía me acuerdo que cada vez que digo collons la gente me dice a ver si soy catalán madre mía es la única palabra que me sé de catalán ¿sí es para un ano parlamos una mica catalán? ¿te tienes una amiga catalán? no eso oye chaval porfa hablamos un poquito en catalán es lo que viene a hacer ya veis lo que sé de catalán bueno a ver de Euskara yo sabía sabía el egunón el agur y luego cómo era ir al baño ya no me acuerdo bueno y apapachi a ver si te lo enseño un día tengo una bebida de estas japonesas que se llama megapachi megapachi este es guapo ya me dice muchas gracias el megapachi no era el pachi normal era el mega va saliendo va saliendo nos vemos muchas charlas voy a ver qué soy capaz de hacer cuídate mucho pues un saludito Alberto ya sé que ya no estás aquí porque supongo que te has ido a hacer un trato pero un gran saludito tío un gran saludito Sergio ¿no has pensado en en ponerte una lista de estas de en Amazon para que la gente te compre cosas? eso me da un poco uff o sea es que uff por ejemplo las suscripciones no me dan tanta tanto coraje ¿no? pero esas cosas tío no puedo con ellas uff o sea yo digo como persona no es que esté mal o sea que yo si tú pones algo y te compro pues mira oye me hubiera sido decisión de comprarte y ya está no pasa nada pero es que se me hace se me hace muy raro las suscripciones de alguna forma pues entre Prime y no sé qué que viene regalado y tal pues bueno oye si alguien me quiere apoyar con eso pues está genial ¿no? o sea pero se me hace se me hace difícil a lo demás la gente también me dijo de donaciones y no sé qué y tal pero es que no no uff es complicado es complicado os he dicho que la vida es complicada bueno eso y que tú tienes una relación de amor-odio con Amazon ¿no? cada vez por tres estás devolviendo cosas sí bueno antes sobre todo no pero tuve una época sobre todo no sé si os hará pasar a vosotros pero os pasa que los auriculares que compráis no os caben la oreja es que yo tengo una oreja súper rara y no me cabe ni un puto auricular ¿sabes? y y eso sobre todo con los auriculares tío por lo demás no te creas pero con los auriculares los auriculares el mando de la Xbox ¿el mando de la Xbox? ¿el cual? sí el mando de la Xbox aquel que te dio tantos problemas ah no pero ese no era de Amazon ese era de Xbox directamente o sea contacté con Xbox directamente sí es que me mandaban el mismo mando tío con el mismo error y ya hasta tres veces tío y luego ya por fin solucionaron un error pero otro no lo hicieron pero ya ya está está hasta los cojones de mandar al servicio técnico y ya dije anda el porco ya ya me estáis hartando tío me imagino el servicio técnico ni abre la caja sino que directamente ah este mismo cambia el sello sí no sé las sensaciones que tuve son parecidas a veces así un poco oye oye y que tal el PC ahora después de cambiar la va bien parece parece que va bien tío o sea parece que va la puta madre así que muy guay muy guay tío esperemos que siga así porque macho lo tuyo ha sido un grama joder tío de verdad parece mentira que joder siempre me toca las mierdas estas tío es es increíble tienes alguna maldición o algo allí en la casa es que puede ser puede ser o sea no me extrañaría nada tío así soy yo y así seguiré nunca cambiaré es que había un cementerio indio de PCs ahí como si los sitios son de o de la India o de Estados Unidos y aquí no había ya bueno y como que era la PC si no tenía IPCs en esa época bueno pero es que era la PC como los picapiglas que celebraban la navidad joder verdad cierto vaya puto absurdo la verdad estaban en el año 10.000 antes de de Cristo bueno se puede decir que eran adivinos adelantados a su época eso es como contraargumentas eso jaque mateo eran divinos no sé tenían incluso una alienígena y todo lo explica pero otra de esas series que hicieron mucho daño los niños crecieron quiero trabajar con un dinosaurio no hijo ya no hay dinosaurios ahora solo hay petróleo en sí buena parte del petróleo no son no son dinosaurios sino que son más bien solo plantas eso también como mienten con el tema ahora la gasolina está más alta porque ya no existe luego de repente hostia mira que de puta madre ahora hay petróleo ahora no sé qué o sea mueven los precios de la gasolina y tal como quieren hacen lo que quieren con nosotros sí es un producto que necesitamos y somos adictos ¿te acuerdas hace unos años cuando la gente se quejaba tanto de nucleares no nucleares no y que ahora se ha demostrado que la energía nuclear es mucho más segura y fiable que toda la industria era el petróleo sí sí pero bueno mira volvemos al mismo punto antes o sea habría gente que estaría justificando lo que tú dices que la energía es más limpia la esta la nuclear pero entonces por vete a saber qué razón me da igual las razones pero por lo que sea había un interés de que no que no era así y esa persona que estaba defendiendo a cabo y rabo esa pues ese pensamiento ¿sabes? en sus días pues sería pues eso ridículo y ahora pues tendría razón solamente por vivir unos años después o este o Galileo que dijo que el sol la tierra giraba alrededor del sol mira que que puto loco a ver quién se cree eso espera ¿no fue Galileo el que lo quemaron justo por eso? sí bueno no sé si quemaron o le mataron pero no me acuerdo como como el mataron pobre hombre pues sí me echaron al sol es que os digo que esto va da vueltas así ¿cómo? ¿estás desviando nuestro equilibrio de poder? ¿cómo? ¿me vas a refutar a mí o sea que yo sé que la tierra es el centro del universo? por favor no tengo pruebas pero tampoco dudas sí dice ¿qué pruebas necesitas? tengo aquí un libro se llama la biblia digo pruebas ala te voy con el libro hasta que mueras bueno eso le dices antes a alguien chaval y te crucifican literalmente esa es otra o sea que el creer en Dios por ejemplo está guay cada uno ahí tal pero estás confiando en la palabra de un libro que está escrito entonces ahí es un poco pues cada uno lo que confía en esa en ese relato digamos entonces es un poco yo creo que toda la vida al final es un poco lo mismo si logramos de ese prisma igual que los únicos veas que el tiempo no parece da igual que los únicos que veas que el tiempo no parece que no no va para adelante el tipo sí sí o sea y va pegando saltos aquí que igual me lo gusto ¿en qué situaciones recomiendas comprarse una impresora 3D? que es un gasto importante pero en mi caso lo haría comercial de momento a ver hoy en día pues por ciento y poco euros tienes una impresora hoy en día si es para disfrutar en casa cómpratela ya mismo porque hoy en día está súper rentable o sea sí Navarro por historias más vascos que los propios vascos sí sí Navarro bueno que no sepa un poco de historia pero el reino de Navarra es muchísimo más antiguo que todo todo el país vasco y todo esto o sea bueno eso es historia me refiero no no es país vasco y tal me parece que lleva 200 años o 200 y algo años y el reino de Navarra tiene una historia brutal brutal o sea no se lo digas a Arzayuz que sale llorando no pero bueno estas son las cosas que no no son polémicas me refiero o sea bueno son dos territorios que son vascos y ya está pero la historia es la historia no pasa nada es que Arzayuz salía y dice no es que los vascos los países vascos estamos aquí desde la época data porca lo puedes ver el RH negativo era de los de los neandertales que vivían aquí y dices tu madre se ha venido arriba se ha venido arriba sí mucho bueno no sé si sigue vivo siempre la verdad no yo tampoco bueno tampoco es que le eche de menos ahora hay alguien que es familia de él ya yo lo he ofendido siempre siempre pasa lo mismo o sea no podemos evitarlo o sea es es algo superior a nosotros qué bien quedan las piezas una vez que elijas ahora eso sí te pegas una hora pero pero qué bien queda pasa el curso por tweets también ahora sí chao ah vale sí sí os paso también el link del curso sí os pongo ahí ah bueno el link del curso no está está abajo en la descripción en la descripción tenéis ahí el link directo sí pero ponlo otra vez por si acaso por bien siempre hay uno que se lo pierda ah vale me están diciendo aquí que haga un array vale sí es que siempre se me olvida por favor recuérdame al final hacer una una array a alguien que esté por ahí a ver los de Pixologic están online por lo visto eso lo que acabo de ver digo Pixologic Pixologic no tendrán que llamarse ya Maxion más que Pixologic ya sí sí eso también me lo pregunto yo pero supongo que el nombre de las cuentas y tal pues se ha quedado Pixologic y voy a tener que comprarme la lijadura de esas de estas que son pequeñitas del tamaño de una gremel lijara no está bien pero cansa ya no no yo tengo una de esas dos para para lijar no pero digo estas que son del tamaño de una gremel y sí sí la superficie de lija es es de tres o cuatro centímetros como mucho porque el truco de cepillo de dientes está bien pero es cuando es una superficie más pequeña el día de mañana una lijadura de esas imprimación de tamilla para probarla es una imprimación que es un poquito más densa que es bueno la pintura de imprimación y aparte clase con polvo y la verdad que hace hace milagros vale yo que sé pues pues a ver vamos a leer los últimos comentarios es lo que hemos hecho en este directo otro directo más que nos hemos desviado más de la cuenta siempre digo venga vamos a ponernos la esculpida a tope tío y siempre hago lo que siempre hago lo que o sea a tope te has puesto has hecho un cuerpo entero sí bueno pues que la concentración se me va a mí por por todos sitios ay dios em tu 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 en que situación recomiendo ah si eso ya he ido se ve una pregunta ah se ve también he ido una cámara o un robot que graba en el sitio más profundo de la tierra sí ya lo sé sí he visto algunas imágenes unas pocas imágenes pero pero eso no hay no hay mucha cosa la verdad no hay mucha cosa la fosa de las marianas también es brutal o sea es que ahora trabajar me imagino que sería más cómodo al tener más espacio sí sí a mí eso me parece sí a mí eso me parece conozco a los calcetines 3D artist los de uberchecker ¿sirve? el parque Yamaguchi de línea es japonés sí sí pero o sea es estilo japonés o es japonés o sea han venido japoneses ahí en plan hubo un barrio japonés y venga vamos a poner esto aquí ¿sabes? o bien han hecho gente con aspectos japoneses o sea gente de aquí con aspecto qué hipnótico y qué fácil lo haces yo quiero aprender este verano Drago22 muchas gracias por tu primer comentario muchas gracias me alegro que te guste esto el modelito me alegro que te guste ¿qué es lo que das en ese curso Sergio? básicamente todo o sea desde anatomía desde la ropa hazard face las poses retopologías bueno todo desde cero desde la esfera hasta sacar cualquier tipo de impresión cualquier tipo de de personaje y todos preparados ya para meterlos en la impresora y para poder sacarlos directamente y este señor que tenemos aquí al lado ¿vale? es el que dará la clase de de impresión que básicamente es yo enseño hasta hasta el punto de meterlo en la impresora ¿vale? y Henrik os va a enseñar como imprimirlo el post procesado la pintura como dejarlo todo pulidito todo bien o sea como poner los parámetros de la impresora correctamente como hacer test de prueba no se que bueno todas esas movidas ¿no? entonces básicamente eso todo todo ese todo ese recorrido gigante pues todo se ve en el curso ¿vale? entonces pues nada si estáis interesados por lo que sea abajo tenéis el clicáis donde pone curso online ¿vale? clicáis ahí en la imagen y os lleva directamente a la a la página ¿vale? yo creo que funciona ahora espérate que no funciona espérate es que ya no me fío espérate canal un segundito siempre me tarda un poquito en cargar la descripción de abajo no sé por qué ahí está curso online ah perfecto perfecto lleva directamente ahí vale os lo pongo aquí también por por el chat ahí está ¿vale? pues pues nada pues muchas gracias por estar por aquí ha sido un directo bastante guay lo subiré a youtube como siempre os digo y y bueno espérate un segundito vamos a quitar el la RAID espera ahora 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 que he muteado el micro no sé por qué y es un botón de acceso rápido de ZBrush espera un momento o sea yo cada día encuentro cosas más raras documento in out actual half aquí oh sí no me jodas vale pues voy a quitar esto fuera tenía un tenía un acceso rápido aquí en la mitad para hacer esto en la mitad con el micro tío madre mía es impresionante entonces vamos a pasar a a este guapa vale y bueno hemos aprovechado para hacer el directo un poquillo evidentemente no está ni perfecto ni nada pero bueno nos hemos distraído un ratito la idea era hacer el brazo vale pero se me ha ido se me ha ido un poco otra vez la olla así que así que bueno voy a ver los últimos comentarios por aquí gracias Sergio nada peña carayón no te resulta la interfaz demasiado pequeña que va todo perfecto a mí la interfaz va a trabajar pequeñita a mí me gusta para tener la zona de trabajo muy grande pero bueno también te digo la mayoría de cosas de la interfaz ni las toco o sea que podría hacer una interfaz más grande y quitar botones aquí pero bueno me siento más 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 seguro pues nada chicos y chicas pues nos vemos en un siguiente directo hoy en la noche a las 8 a las 8 de la noche tutorial en youtube así que si queréis en mi canal ya sabéis voy a las 8 vale y la red a ver espera un momento quién está por aquí espera un momento quién anda por aquí en la red vamos a hacer un segundo pero por qué no me abre el mensaje joder no me abre el mensaje un segundo a ver si me abre desde aquí es que me ha pedido una persona y quiero ver si está si está disponible está en directo sí vamos a hacerle una una pequeña raid eh aquí está con armoso tener eh además a jugo tío vamos ahí entonces como se hace esto es experimental bueno me despido vale porque no sé qué va a ocurrir con la raid pero me despido muchísimas gracias por estar por aquí vale así que vamos a ver vamos a ver y muchas gracias a Henrik también por pasarse por aquí vale así que canal de Henrik también Genke3D no es con H Genke con K 3D vale así que muy guay nos vemos ya en la siguiente y a ver qué pasa aquí con la raid chau